Azimut de Eldentrone 395-405 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón Muchas gracias Capítulo 395-4 días después y Barra paso paso y En lo profundo de una gran fortaleza, durante una noche fría, un soldado marchaba con una lanza en la mano izquierda, patrullando alrededor del perímetro El complejo era bastante grande, con docenas de grandes edificios y áreas de entrenamiento abiertas, todas protegidas por múltiples capas de muros, uno más alto que el otro, cada uno protegiendo diferentes zonas de la fortaleza En su capa más externa, donde el muro tenía sólo dos metros de altura y los edificios eran en su mayoría casas de madera y piedra, el soldado se acercó a un hombre que descansaba junto a un pequeño poste, era como una estatua por lo quieto que estaba Cambio de patrulla Dijo mientras se acercaba a otro soldado parado junto a la pared Ya era hora, ¿estás seguro de que no llegas tarde? Siento que ha pasado una eternidad El soldado respondió con una mueca mientras estiraba el cuello La última vez que lo comprobé fue sólo unas pocas veces antes de tiempo, a lo sumo llegó un poco tarde Arr, siento que he estado aquí desde, este lugar debe estar poniéndome de los nervios, gracias por la patrulla, saludo Dijo mientras saludaba al recién llegado Los dos hicieron un rápido intercambio de saludos antes de seguir su camino Uno salió por los senderos de piedra, desapareciendo en la distancia mientras que el otro permaneció en el lugar, mirando las vistas lejanas desde su posición alta en lo alto de la pared Punto 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 Lo hice punto apóstrofo De hecho, este soldado no era un soldado en absoluto Rápidamente se sentó cerca de la pared para relajarse, sin importarle el entorno mientras respiraba profundamente Necesito un baño Dale dijo en voz alta mientras se rompía el cuello Todavía me quedan algunas horas para hacer lo que quiera, pero logré lograr mis objetivos Pensó Dale mientras miraba a su alrededor En los últimos cuatro días, he reunido tanto conocimiento como pude Infiltrarse en la biblioteca fue fácil, logré hacerme pasar por un mago y entrar sin ningún tipo de autenticación La magia en este lugar es muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pero dado lo raro que es, ¿cómo podría un simple guardia de biblioteca diferenciar la mía de la de ellos? Los magos son nobles, esto fue lo que leí en los libros de Guiú, con eso, infiltrarme en la biblioteca y obtener lo que quería se hizo casi al instante Era imposible leer todos los libros allí, pero leí todo lo que necesitaba mientras ojeaba la mayor parte del resto Me tomó dos días terminar de hacer todo lo que quería Luego fui al coliseo Entrar en sus archivos no fue difícil, solo tuve que repetir el mismo proceso Sin embargo, una vez casi me atrapan A mitad de mi investigación, otro mago entró en los archivos y comenzó a hacerme preguntas Fue difícil defenderse de él, pero lo logré después de discutir una docena de cosas diferentes con él Aunque, sinceramente, creo que se dio cuenta de que yo no debía estar allí Sin embargo, creo que malinterpretó mi identidad Tal vez imaginándome de alguna manera conectado con uno de los soberanos Dado mi conocimiento mágico, después de todo, es una profesión noble Entonces, incluso si yo no estaba destinado a estar allí, probablemente simplemente cerró Un ojo y siguió adelante, informó esto en una fecha posterior después de que yo ya hubiera terminado Podrían incluso estar buscándome ahora mismo, pero no me importa, ya terminé aquí Para terminar con todo, infiltrarme en la base de operaciones de Operan No fue fácil debido a su estricta seguridad, pero logré hacerlo después de usar los viejos equipos de GU Lo hice a través de las puertas principales Los soldados estaban un poco escépticos conmigo Pero después de que respondí a sus preguntas gracias a la ayuda del diario Y les di excusas creíbles sobre el estado de mi equipo Me dejaron entrar, después de eso, me infiltré en una de las armerías Y cambié mi equipo por este por si acaso A partir de ahí fue sorprendentemente fácil Simplemente me uní a los soldados en sus actividades cotidianas Comiendo y patrullando, incluso entrenando Cuando tuve la oportunidad, simplemente pedí que me ubicaran cerca de sus bibliotecas Desde allí, simplemente tuve que escabullirme y entrar, muy fácil Después de repasar todo lo que quería con mis ojos Simplemente abandoné el área derribando a un guardia que patrullaba Y aquí estoy, escapar sería simple a partir de este punto en adelante Bueno, tenía la esperanza de tener más tiempo en este recuerdo Al adquirir tal conocimiento, pero tal vez he superado sus límites No hay mucho más que pueda hacer de todos modos Sería imposible hacer una gira mundial recopilando conocimientos Ya es suficiente, además, ya he perdido demasiado tiempo aquí Cuatro días aquí, suspiro, tendré mucho de qué responder cuando regrese Podría volver a la biblioteca a leer, pero dado el poco tiempo que tengo ¿Sería posible llegar a tiempo? Tal vez sería mejor simplemente abandonar la ciudad Tal acción podría conducir a un cambio en la línea de tiempo y otorgarme más tiempo Pero al final, Dale decidió quedarse y observar la luna A veces, era mejor simplemente aceptar las cosas como eran y dejar que el mundo fluyera Barra paso y así lo hizo en paz, hasta que empezó a escuchar pasos detrás de él Eran pesados y de buen ritmo, su ritmo era tan perfecto que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón Punto 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 El hombre finalmente se detuvo junto a Dale y levantó la cabeza para mirar también la luna Dale no giró la cabeza para mirar al recién llegado Pero estaba casi seguro de quién podría ser La luna llena brilla hoy sobre nosotros Un buen augurio, la llegada de una nueva ambición Dijo el hombre mientras su mirada permanecía fija en la luna alta Para Dale, lo único que reconocía en este mundo era la luna La misma luna que veía desde la ventana de su habitación y el mismo sol que brillaba sobre la tierra La luna era especial y tenía muchos significados en vastas culturas y tierras Y aquí no es diferente Un esclavo sin nombre mató a un hombre lagarto Un esclavo sin nombre tomó a mis soldados por tontos, evadiendo mis sentidos Un esclavo sin nombre se infiltró en nuestra fortaleza y robó nuestros secretos Dijo profundamente mientras ponía sus manos detrás de su espalda ¿Entiendes lo que esto significa? Muerte Dale respondió, su voz solemne pero tranquila, como si ya hubiera aceptado este hecho Punto novela ligera No tenía el poder para enfrentar al hombre a su lado como estaba actualmente Era difícil estimar las verdaderas habilidades del hombre dado lo que sabía sobre la fuerza de este mundo Pero si intentara hacerlo, diría que este hombre era considerablemente más fuerte que Testros Incluso después de su rejuvenecimiento Testros tenía mucho poder después de su transformación Pero aún estaba haciendo la transición de sus artes marciales simples a otras más avanzadas Leyendo y entrenando más Este hombre, por otro lado, era un maestro que se había entrenado en su propio sistema marcial durante décadas Puede haber una diferencia de muchas décadas entre ellos, pero un año para uno podría significar una docena para otro Pero, al final, la única manera de determinar completamente quién era más fuerte era poniéndolos uno contra el otro Desafortunadamente, eso nunca sería posible Punto 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 A sus palabras, el hombre, uno de los generales del ejército de Opera ni poseedor de la estrella verde y no respondió Simplemente se quedó allí, en silencio, pensando por un momento antes de decir Puede que no tengas nombre, pero eres ambicioso y, sobre todo, calculador Has llegado hasta aquí sin nada más que tu ingenio, esto es algo digno de elogio Pero me atrapaste Dale añadió mientras cerraba los ojos No por tus errores, probablemente fue un error de ese idiota Dijo con un tinte de ira Punto 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 No finjas ignorancia, ya soy consciente de tu relación con esos tontos El hombre parecía evitar mencionar sus nombres o identidades Era difícil decir lo que estaba pensando, y mucho menos sus verdaderas intenciones Apuesto a que no te dijo que cada año cambiamos un poco la apariencia de las armaduras de los soldados Para evitar que otros se hagan pasar por nosotros, mantenerse al día con los cambios es necesario para todos los oficiales desplegados a menos que posean los permisos necesarios El tuyo era fácilmente discernible, dado que tenía algunos años Hay algo que decir sobre los soldados que te dejaron entrar, su falta de reconocimiento es motivo de gran preocupación Serán castigados por su falta de conciencia y atención, pero es un caso diferente para ti Por invadir terrenos privados y robar nuestros secretos, estoy dispuesto a dejar de lado estas transgresiones, si te sometes ¿Eh? Esas palabras tomaron a Dale por sorpresa, estaba escuchando lo que pensaba ¿Sabes qué es lo más importante en este lugar? Es la mentalidad correcta, un puño fuerte, un corazón apesadumbrado, una mente dura como el acero para actuar con rapidez Y sobre todo, buenos subordinados, y un superior digno que los lidere Lo que más necesito es alguien capaz, alguien que pueda actuar, alguien que tenga talento Olvidaré todo lo que hiciste para estar aquí si te sometes a mis órdenes Luego permaneció en silencio, con su intención clara Había llegado el momento de la respuesta de Dale ¿Puedes manejarme? Dale preguntó profundamente mientras se giraba para mirar al general En una serie de acontecimientos bastante sorprendente, Dale optó por escuchar y considerar la oferta del general Pero la verdadera batalla de ingenio comenzó ahora Punto 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 Sus miradas se encontraron cuando el hombre se volvió hacia Dale y se hizo evidente que había poca compasión escondida debajo de esos ojos fríos ¿Tu ambición, se basa en la capacidad o en la creencia? Solo hay una manera de descubrirlo Punto 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 El hombre miró a Dale una vez más antes de darse la vuelta y marcharse Por ahora, considere claros todos sus crímenes pasados Reúnase con mi unidad en la rutina matutina posterior a la puerta occidental Veremos si tu confianza es verdadera habilidad, o si es un castillo construido puramente de arena Dejó de caminar y miró a Dale de reojo Espero que estés listo, de lo contrario, serás devorado por los demás, esclavo No, ahora eres un hombre libre Pero mientras un esclavo no tiene derecho a un nombre, tú conquistaste el derecho a poseerlo Así que te pregunto, ¿Cómo te llamas, soldado? El Gur El Gur, ¿Cómo en sin derecho? Curioso, te queda bien, pero no más De ahora en adelante, deberás esforzarte por convertirte en Maltur, como en conquistador de derechos Punto barra paso Y el general se fue sin compartir su nombre, algo demasiado grande para que alguien que aún quedaba por demostrar su valía lo oyera Pero para Dale, sintió que la experiencia era bastante inovedosa Barra doblar, barra Se giró para mirar la luna, parecía un poco más brillante que antes y timbre Y el sistema pareció estar de acuerdo Y ya que era hora de dejar el recuerdo y regresar a su segunda realidad Y Dale abrió sus notificaciones y leyó sus logros Y Luz noble Timbre Debajo de la luna brillante, se formó una promesa de ambición Y se presentó un mundo nuevo al que no tiene derechos, al que no tiene pasado y al que tendría el futuro Para luchar por la grandeza y el poder, para saciar su deseo de aventuras Luchará, tramará, engañará y matará por el bien de sus objetivos Luce Siblin para que algún día sea digno de ser quien ostente dichos derechos Cuando el primer conjunto de notificaciones terminó con palabras simples pero profundas Se reveló un nuevo conjunto de mensajes para Dale, como si hubiera estado esperando ese momento exacto Esta fue una experiencia diferente a lo que estaba acostumbrado a ver Se sintió más profunda, extraña, incluso antigua Las notificaciones parecían un poco diferentes de lo que estaba acostumbrado Ya que mientras las ordinarias eran de un azul claro transparente y algo decoradas Estas eran de color púrpura y estaban decoradas con extrañas runas en los lados No era lo mismo que la notificación que representaba la voluntad de los dioses Pero aún tenía cierto peso que parecía resonar dentro de su mente Mientras escuchaba y leía las palabras contenidas en cada párrafo De cualquier manera, esperaron pacientemente a que comenzara Se ha escrito un nuevo futuro, se está inscribiendo un nuevo destino en las estrellas Brillan aceptando el nacimiento de una nueva historia, de sangre, guerras, fracasos y conquistas Su fin sería de oro y gloria, de prosperidad y plata, fue lo que declararon, en lo alto de las constelaciones Exclamación de cierre La visión de Dale de repente comenzó a girar en espiral, provocándole una gran sensación de náuseas y ligereza Estaba siendo succionado en alguna parte, como un trozo de hoja arrastrado por un desagüe Se canta una nueva historia, presencia al nacimiento y Pero antes de que pudiera escuchar o leer el resto de las palabras del sistema Su visión fue envuelta por la niebla en constante movimiento que surgía ante sus ojos Barra destello Barra barra destello Barra interrogación de cierre exclamación de cierre Su mente fue repentinamente bombardeada con momentos y experiencias de alguien que no conocía Destellos de guerras, aventureros, amantes y envejecimiento Todos los momentos que nunca sintió, pero la sensación en su piel, los olores en su nariz Los sonidos en sus oídos, las visiones reflejadas en sus ojos, la sangre en su lengua y todo era real Todos, él Se vio a sí mismo parado al borde de un precipicio, contemplando las ruinas a lo lejos Una sensación de descubrimiento y logro, finalmente lo había encontrado Se vio a sí mismo contemplando un campo de batalla Soldados gritando de agonía y frenesí mientras marchaban hacia la gloria Hoy, derribaría a un tirano y liberaría a su pueblo Se vio sentado ante un montón de documentos, escribiendo en palabras que no podía reconocer Era un trabajo pesado, pero la gente necesitaba los suministros Se vio a sí mismo asistiendo a un funeral, donde entregó la cabeza de una gran bestia como ofrenda al hombre que lo llevó a su posición El hombre no era virtuoso, pero no estaría aquí si no fuera por él Puede que haya sido un hombre de muchos pecados, pero era un hombre que hacía cumplir las reglas Se vio visitando a una sencilla familia de cinco miembros, amigos de un tiempo ya lejano Vio muchas cosas, algunas más claras que otras, todas culminando hacia un solo punto Y había paz en estas tierras, no necesitaba su intervención, pero no todos pensaban como él Había que detenerlos Un hombre anciano ahora estaba sentado en un trono, sin corona en la cabeza, sin ropa elegante en el cuerpo Solo una larga barba, ojos claros y algunos músculos desgastados debajo de su vieja túnica Miró hacia un gran salón, y se rió Satisfecho, había sido un largo viaje, pero su historia, no, tu historia, apenas está por comenzar, no es así A mí Había un libro en su mano, un diario, sí, dale reconoció ese diario, con una mirada profunda y decidida El hombre volvió a leerlo antes de cerrarlo Hola parpadeó y luego sus ojos se volvieron excepcionalmente claros Y como si finalmente entendiera algo, volvió a cerrar los ojos por última vez Su cuerpo no se movió, permaneció en su posición anterior aunque ahora, no entraba aire a sus pulmones y Barra exhalar, barra Este fue su fin, su muerte, su último aliento Hoy ganó su apuesta contra la muerte, ella no pudo arrastrarlo hacia abajo y se vio obligado a presenciar su vida ¿Se estaba riendo? ¿O estaba aburrido? Incluso enojado, se aseguraría de preguntarlo cuando se encontraran Hoy oró por el mundo en silencio mientras profundizaba en la eternidad Muerte por nada más que su propia voluntad Timbre Tu tiempo ha llegado a su fin, el recuerdo de Maltur el conquistador ha llegado a su fin No ve la ligera Mientras Dale experimentaba el fin de este extraño hombre, el sonido de una campana lo sacó de la oscuridad eterna, lo que lo hizo jadear profundamente mientras su visión intentaba enfocarse nuevamente Mientras tanto, el sistema comenzó a narrar palabras por sus oídos, sin darle tiempo para descansar y mucho menos pensar Eran como abejas en una colmena, susurros en la oscuridad, el parloteo de una multitud durante una rave, sentía que tenían un significado, un cierto orden, pero era casi imposible entenderlos Sin embargo, lo intentó, o se vio obligado a hacerlo, una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, obligando a sus oídos a abrirse, a su mente a dividirse y a sus ojos a agudizarse Me duele, dame un respiro Pensó por un momento antes de que sus pensamientos fueran ahogados por palabras más allá de su boca Timbre Un hombre surgió de la nada al todo, la aventura de un esclavo que se convirtió en gobernante Aquel que entendiera al hombre común y al alto noble construiría un castillo con los bloques esparcidos por el suelo Sabio y poderoso, amable con su pueblo, despiadado con sus enemigos, dio forma a lo que sería el inicio de la dinastía Polsur De tu mano ha nacido el cuento de Maltur, el que conquistó las caóticas tierras de Welmion El primero de los emperadores Polsur, Maltur Polsur no gobernó todo Welmion con justicia y disciplina, su historia puede haber comenzado con una espada manchada de sangre Pero terminó con una espada blanca y dorada Bata con cordones Una era de grandeza esperaba a los descendientes de estos tiempos dorados, esta era sería conocida como Antes de que pudieran pronunciar las últimas palabras, la mente de Ale se quebró y de repente se vio de nuevo en su habitación Agarrándose la cabeza mientras respiraba rápidamente, respirando con gran dolor Mientras su pecho entraba y salía rápidamente Urg, me duele la cabeza, mi cerebro se está entablillando, en dos mitades, hizo todo lo posible por escuchar todo Pero temía que su cabeza tuviera prioridades más importantes, con el tiempo, el dolor disminuyó, en gran medida para la salud de su cordura Bajó lo suficiente como para poder formar pensamientos coherentes Este dolor de cabeza, es lo mismo que sentí después de retroceder el tiempo Acabo de, experimentar toda la vida de este tipo No todo, la mayor parte fue como una película que se reproduce 128 veces Aunque no puedo recordar mucho, todavía hay muchas cosas a las que puedo darle sentido Ciertamente es más de lo que sentí antes, pero esta es la diferencia entre toda una vida de recuerdos y unos pocos años de recuerdos No puedo decir cuál fue más eficiente Aún así, no sabía que esto era posible He alterado tanto este recuerdo que, el futuro de este hombre se torció a un grado increíble ¿Cómo llegó a convertirse en emperador? Además, la forma en que actuó, siento como si me estuviera mirando a mí mismo Y me parece ridículo que este tipo, alguien nacido en una época y una tierra completamente diferentes Tuviera códigos de conducta similares a los míos Parte de mi personalidad probablemente quedó grabada en él O estos recuerdos usaron los míos para construir esta simulación No creo que esto sea real Al final, he retocado con Photoshop estos recuerdos Pero tal vez ahí fuera, en un universo paralelo Maltur existió y se convirtió en el gobernante de este continente lejano Pero qué absolutamente ridículo ¿Podría cada recuerdo tener el potencial de cambiar tanto? No, probablemente no Se necesitarían algunas condiciones para que esto fuera posible Estoy seguro de esto No los tres recuerdos tienen el potencial para estos cambios Pero estaré atento, por si acaso Definitivamente hay mucho que considerar Por ahora, veré cómo van las cosas He pasado demasiado tiempo en los recuerdos Y probablemente todos estén bastante preocupados por mí Una vez hecho esto, continuaré Básicamente, estoy trabajando para alcanzar mis objetivos Simplemente haciendo esto Puedo decir que si puedo absorber algunos de esos recuerdos Podría crecer considerablemente en el transcurso de unos días Aunque eso es lo mismo para los recuerdos de mi propio futuro Hay mucho por hacer, dos recuerdos más por delante Y luego podré concentrarme en el resto Timbre Las estrellas de arriba han reconocido tu historia Complácidas con su final Bendicen la historia dentro de la oscuridad de arriba Para que nunca sea olvidada Ya que todas las estrellas son eternas Has obtenido una nueva historia Escriba de las estrellas Paz Has obtenido una nueva historia Escriba de las estrellas M Otro cuento Después de escucharlas tantas veces Estas notificaciones no sorprendieron a Dale como antes Sin embargo, todavía era algo a lo que debía prestar atención y comprender Cuanto más supiera sobre sus matices, mejor Parece que hice algo bastante importante, de alguna manera Dale cerró sus notificaciones después de mirar sus estadísticas Estirando los brazos mientras intentaba combatir el dolor Mientras tanto, abrió su menú del sistema Pensando que era un buen momento para consultar la hora y planificar sus pasos futuros Pasó cuatro días dentro de la memoria Le sorprendió que no hubiera nadie a su lado Dado que habría parecido que estaba en coma En mi vida pasada Pasé tres días durmiendo durante los eventos del recuerdo Lo que provocó que ella me encontrara todavía en la cama Inconsciente Esto me generó muchos problemas mientras intentaba explicar o dar excusas de por qué sucedió eso Al final, todavía me obligaron a beber una docena de pociones diferentes Y pasar por una docena de análisis médicos hasta que todos estuvieron satisfechos de que estaba bien Por supuesto, aparte de que me dolía el cuerpo No había ningún problema conmigo en ese momento Sin embargo, ¿qué cambió esta vez? Dale comprobó la hora y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que sólo habían pasado unas pocas horas Actualmente era medianoche y la luna todavía estaba alta en el cielo ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Pensó profundamente, pensando en todas las posibilidades, hasta que su mente conectó los puntos El tiempo, es exactamente el mismo tiempo que pasé en la memoria hasta que lo cambie Creo que pasé aproximadamente medio día en la memoria antes de alterar su curso Y ha sido exactamente eso Entonces, ¿esto significa que todo lo que sucedió después, fue distorsionado? Pasé tres días y medio en unos pocos minutos No es que no sea consciente de todas las cosas místicas dentro de Azimut Es sólo que, pensé que los recuerdos no poseerían propiedades tan ocultas que alteran el tiempo Básicamente, han ralentizado el tiempo, o han aumentado mi percepción para hacerme experimentar tanto en tan poco tiempo No hay nada de que quejarme al final del día, aparte de mi dolor de cabeza Esto sólo significa que estoy libre de problemas, por ahora Dijo con un pequeño asentimiento para sí mismo mientras cerraba la ventana del sistema Antes de sumergirme en otro recuerdo, necesito ganar el bote Dijo con una expresión algo pálida mientras iniciaba su marcha hacia el baño Doce horas en cama eran todavía doce horas sin hacer sus necesidades No exactamente como un héroe, pero había poco que pudiera hacer como humano Una vez que estuvo listo, bien alimentado, limpio y relajado Dale regresó a su habitación, activando su siguiente recuerdo y Barra crcrac Barra timbre Entrando en los recuerdos de un antiguo guerrero Y Barra mientras tanto Y Barra cortar Barra Barra rugido Barra suspiro Y Después de una marcha sangrienta sobre los cadáveres de miles de demonios Testros y el creciente ejército de soldados callejeros finalmente llegaron al centro del muro Donde se encontraban la oficina del comandante y muchas otras estaciones importantes Allí, se estaba librando una batalla extremadamente feroz, monstruos que nunca antes había visto merodeaban por los cielos, el suelo y el propio muro, haciendo parecer que eran los habitantes originales de estas tierras mientras que los soldados eran los invasores Como hormigas saliendo de una colina, los soldados eran las pobres criaturas que se interponían en su camino Aún así, las élites y los restos de los soldados lucharon con uñas y dientes hasta el final, defendiendo la tierra lo mejor que pudieron mientras perdían sus conras y extremidades en cada momento de su paso Barra Barra Oblicua Barra No vaciléis Somos el escudo que sostiene al mundo, el muro que protege al pueblo Somos el cuerpo del sur Alguien exclamó mientras decapitaban a un diablo Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Testros pronto se dio cuenta de quien era, como no, tuvo pesadillas con su rostro durante décadas, el comandante del cuerpo del muro sur Usando su icónica armadura y espada, ahora cubierta de sangre y sangre, lideró a los soldados en la resistencia contra la interminable horda de bestias que cargaban desde todas direcciones Y a pesar de la diferencia numérica, resistieron, sin embargo, era cierto que tenían las manos atadas Si un comandante no puede liderar, ¿cómo puede un ejército ganar una guerra? Era casi como si los demonios supieran exactamente dónde atacar y a quién acudir, y Testros no era el único que pensaba en eso Punto 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 La expresión del comandante era sombría debajo de su casco Miró el campo de batalla más allá del muro mientras luchaban en su borde, como si temiera lo que se escondía en las interminables hordas Parecía que independientemente de todo lo que sucedía a su alrededor, había algo que seguía atrayendo su atención, algo a lo que debía estar atento Y ciertamente no fue para la vanguardia que luchó en lo profundo del frente, haciendo todo lo posible para cortar los refuerzos del enemigo Tampoco lo fue para la fuerza naval, que por saber, que sabía a dónde había ido, barra estrellarse y Testros no perdió el tiempo Corrió a encontrarse con el comandante, ansioso por muchas cosas y temeroso por otras Pero al final enfrentó sus miedos y arrepentimientos, enfrentándose al hombre una vez más En este momento, estaba horas por delante de su yo pasado, la guerra apenas había comenzado, a pesar del terrible panorama del muro Sabía que podría haber una posibilidad de actuar si advertía al comandante y ayudaba a los soldados a reagruparse a tiempo Incluso si el diablo que lo mató, o mejor dicho, demonio, incluso si fuera más fuerte que el comandante Si lograran reunir a la mitad de los comandantes de división y sus tropas de élite, sería realmente imposible derribar a la criatura Especialmente si hicieron uso de sus armas de asedio ¿Realmente no había luz al final del túnel para el cuerpo? Testros no lo sabía, pero seguiría luchando Corta su espada hasta que sus manos caigan Barra barra oblicua Barra Finalmente, después de nadar a través de un río de sangre, llegó ante el comandante, quien acababa de acabar con otro demonio por su cuenta Testros ya podía ver el estado de su armadura y espada, y aunque estaba sucia, estaba sorprendentemente intacta Aparte de algunos casos de daño, algunos los reconoció Así que así fue como surgieron, pensó Testros al darse cuenta de que el futuro comenzaba a desmoronarse lentamente Pensar en eso hizo que su sangre hirviera de ira, no permitiría que sucediera ¡Infíeme! Exclamó Testros, su voz retumbaba con energía mientras saludaba al comandante ¡Habla soldado! El comandante respondió en un tono bajo y ronco, su voz transmitía un profundo sentido de autoridad y poder Intimidando incluso a Testros con los muchos años de experiencia que tenía en su haber El sector J. ha caído Nos hemos reunido aquí para seguir luchando Dijo que lágrimas profundamente sangrientas caían de sus ojos ¡Infíeme! El sector J. ha caído Agregó otro soldado mientras saludaba al lado de Testros ¡Infíeme! El sector S. ha caído Informe y una docena de soldados expresaron sus informes uno tras otro Una visión sombría pero reconfortante en este horrible campo de batalla Para el comandante, incluso si la superficie del muro hubiera caído Todavía había esperanza ya que sus defensas evitarían que los demonios se infiltraran en su estructura Aunque comprometería su movimiento en su superficie No es que hubiera ninguno, dado lo destrozados que estaban Ya veo, excelente trabajo al regresar con vida El comandante respondió con una sonrisa Y un grupo de soldados con cascos y armaduras decoradas Saludaron al comandante Con Testros retrocediendo unos pasos para observar desde lejos Esto sorprendió un poco al comandante Quien esperaba que Testros fuera de un rango más alto dadas sus habilidades Sin embargo, no tuvo tiempo para pensarlo cuando dijo Las comunicaciones están cortadas y no podemos dar las órdenes apropiadas a las divisiones Necesito que todos restablezcan las comunicaciones Si no es posible, transmite mis órdenes El comandante comenzó a narrar una serie de protocolos que debían realizarse Eran numerosos pero los soldados asintieron sin dudar Sabiendo muy bien que si no lo hacían no verían la luz del día de mañana A continuación, el comandante dividió a los soldados en tres grupos Una parte se quedaría y ayudaría a los soldados actuales a luchar Otra se daría la vuelta desde donde vinieron y ejecutaría las órdenes del comandante Eliminando a los demonios en su camino mientras rescataban a más soldados y personal Luce Siblima atravesarían a los demonios hasta el final del muro antes de regresar En cuanto al otro grupo, harían lo mismo con el otro extremo del muro Esto era algo que Testros no había visto en el pasado Era un desarrollo completamente nuevo provocado por sus acciones Este fue el primer paso para recuperar el orden dentro del muro Tú, el recluta de allí El comandante dijo profundamente después de que hizo que los soldados se dispersaran Saludo Testros saludó una vez más, su cuerpo estaba cansado, pero su mente a día Sintió como si estuviera a punto de explotar Primero, bebe esto Dijo mientras le daba a Testros una bebida extraña sellada dentro de una botella de vidrio Gracias señor Respondió, abriéndolo antes de beber la poción sin siquiera sospechar nada Punto 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 Al comandante no parecía importarle las extremas formalidades de Testros, pero incluso si le importara, no tuvo tiempo de decirle que se detuviera Sobre todo, pareció notar que algo diferente estaba sucediendo con el chico Algo de lo que era consciente Algo que no esperaba ver aquí en este maldito mundo Seré breve, he oído hablar de tus logros Reuniendo a los soldados Reuniéndolos y guiándolos hasta aquí Excelente trabajo Me has permitido restablecer el orden Aunque sea débil Testros no respondió Concentrándose en escuchar Pero para ganar esta guerra Necesitaremos mucho más que eso El comandante se dirigió al campo de batalla y dijo Todavía hay soldados ahí abajo No resistirán por mucho tiempo sin mis órdenes Y no puedo prescindir de los élites Deben permanecer aquí y proteger el centro Sin embargo, esto significa que no tengo nadie para enviar Aquí es donde entras tú Mientras los soldados limpian el muro y reactivan sus sistemas Necesito que vayas allí y hagas una retirada total Exclamación de cierre Exclamación de cierre Eso es todo Testros pensó por un momento Mientras sostenía su espada En el pasado, fue enviado al bosque Detrás del muro, esta vez Sería enviado al frente Su sueño, su arrepentimiento cada vez mayor Era hora de borrarlo todo No te enviaré a la muerte Lo que necesito de ti es que toques el cuerno de guerra El cuerno de guerra Testros sabía lo que era A pesar de que el nombre le resultaba tan extraño Que sentía como si estuviera escuchando Acerca de una reliquia de una civilización antigua El cuerno de guerra era una herramienta destinada a transmitir órdenes a larga distancia durante una guerra Era un elemento de emergencia y de refuerzo moral que se usaba cuando todo lo demás falla Si el cuerno de guerra sonara ahora, los soldados sabrían qué hacer Toma mi sello, si alguien te detiene, enséñaselo Los soldados deben regresar Puedo sentir la energía corriendo por tus venas, puedes hacerlo, todos contamos contigo Dijo el comandante con una voz un tanto tranquilizadora mientras golpeaba a sus soldados Aunque Testros era un anciano, en este momento no era más que un joven adolescente que sostenía una espada manchada de sangre Para el comandante, ver a un niño así esforzándose tanto era definitivamente motivador y desgarrador Era todo lo que deseaba proteger y evitar ver, pero en este momento, no tenía recursos de sobra Mientras tanto, Testros pensó algo similar, aunque estaba más interesado en cómo reaccionaría el comandante si viera a Dale Y Dale tenía aproximadamente la misma edad que tenía ahora, pero mucho, mucho más fuerte, tal vez tan capaz, si no más, que los sucesores de cada comandante de división Es un monstruo que ha sido elegido por la espada que corta la luz de las estrellas Un monstruo con una afinidad por la brujería tan alta que en su lugar absorbió la marca trípode Sin embargo, tan rápido como llegaron esas palabras, Testros se golpeó el pecho con el puño, recuperando la concentración mientras exclamaba Sí, señor Punto 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 El comandante asintió, dándose vuelta y regresando a la pelea Había descansado lo suficiente, era hora de luchar con sus soldados Mientras tanto, Testros caminó hasta el borde del muro, mirando hacia abajo, vio un mar de demonios con algún grupo ocasional de soldados tratando de detenerlos de avanzar con todo lo que tenía a su disposición No sería exagerado decir que el 30% de sus fuerzas estaban allí abajo, sabía que no tenía tiempo que perder, esos monstruos pronto llegarían y los seres que trajeron el fin al cuerpo del sur Demonios Barra saltar y sin dudarlo, Testros saltó desde el borde de la pared Barra sonido metálico Barra barra balancearse Barra barra salpicar Barra gritos y espadas, escudos y flechas y una combinación es tan antigua como la propia humanidad Bienes, errores y creencias, cuando todos se encuentran, nace el conflicto Guerra en estado puro Un lugar donde dos se encontraron, pero tres caen, la guerra tiene que ver con el interés y rara vez no afecta a quienes no están afiliados a ella Lo abarca todo, lo único que importa es el bando que elijas, sin embargo, al final del día, los humanos sufren de la misma manera Por donde pasan los vientos de destrucción, la gente cae como la mala hierba Se pierden vidas, perecen seres queridos, se viola su dignidad y se les roba el futuro Barra sonido metálico Barra el segundo recuerdo de Dale, el recuerdo de un antiguo guerrero Tenía que ver con esto, la historia de un hombre arrojado a la guerra De alguien que luchó por el bien de su familia, sus amigos, sus ideales y más Solo para caer en medio de las palabras de la historia como un don nadie sin nombre La gran maldición del tiempo para el hombre es convertirse en una estadística En que sus logros carezcan de significado y sus esfuerzos se reduzcan a motas de papel Sus altibajos, desconocidos para cualquiera y para desaparecer por los siglos de los siglos Esa es la verdadera muerte, pero que había de mal o allí, ya que esa era la vida para la humanidad Los seres que ven su vida como algo más grande que la de nadie Para que alguien se preocupe, debes demostrarle que vale la pena recordarlo, para que tu nombre pueda cantarse durante generaciones Una y otra vez hasta el fin de los tiempos Barra barra oblicua Barra en el borde de una montaña, frente a un enorme fuerte construido al pie de la montaña Dos ejércitos se enfrentaron por ideales perdidos hace mucho tiempo Sus nombres y razones olvidados y solo recordados por los dioses de arriba Ahora habría otro hombre por quien recordarlos Barra barra oblicua Barra suspiro y es tan difícil como lo recuerdo Dale se encontraba actualmente dentro de uno de los flancos de primera línea Sosteniendo una lanza en la mano y ligeramente blindado mientras se abría paso a través de una horda de bárbaros No sabía mucho sobre este lugar, pero logró recopilar información basada en sus experiencias pasadas con este lugar Esta fue una guerra de desgaste entre la fortaleza detrás de ellos y los bárbaros invasores delante de ellos Detrás de la fortaleza había un camino que conducía directamente a las llanuras Donde se encontraban muchas de las familias de los soldados, no podían dejarlos pasar, aunque les costara la vida Desafortunadamente, Dale ya sabía que ganar era imposible La fortaleza caería ante la interminable ola de bárbaros Habría tres oleadas a lo largo de tres días y al tercer día, después de luchar con todo lo que tenía Dale cayó dentro de la fortaleza, asesinado por un grupo de tres campeones bárbaros Aún recordaba esa experiencia, era la primera vez que experimentaba la muerte misma y lo cambió un poco Y le hizo comprender la verdadera desesperación Después de luchar durante tres días seguidos, perdió el sentido de sí mismo Por eso sintió miedo y enojo por su derrota y solo para relajarse al despertar en su cama Como si todo lo anterior fuera solo un mal sueño y, por supuesto, bien podría serlo, pero la lección que había que aprender seguía ahí Valorar la vida como muerte es algo que todos temen, algunos más que otros y Barra atravesar Barra blandió su lanza con gran precisión, matando a otro bárbaro con un golpe directo a su garganta Fue su octava muerte en esta tierra abandonada Con ocho golpes y ocho asesinatos, todavía no había fallado ni un solo ataque Pero tampoco estaba buscando oponentes para pelear Era preciso y eficiente, para vivir tenía que mantener su energía Incluso si matara a 80, 800, 8000, convirtiéndose en una verdadera máquina de matar implacable Eso todavía no ganaría la guerra Esta fue solo la primera ola, compuesta por esclavos y personas sin sentido que los bárbaros habían torturado hasta el punto de ruptura Una vez que terminó, la segunda ola, compuesta por mercenarios y otras tropas armadas Vendría a reclamar algunos territorios alrededor del área y prepararse para su empujón final Finalmente, llegaría la tercera oleada, todo su ejército, sus campeones y los restos de las otras oleadas marcharían hacia adelante Y conquistarían la fortaleza de manos de los soldados cansados y destrozados Después de eso estarían los gritos de derrota mientras los hombres eran masacrados y las mujeres capturadas La guerra en su máxima expresión, nada nuevo aquí, para ganar esta guerra Dale tuvo que hacer mucho más que solo cuidar su cuota, también tuvo que cuidar de los demás ¿Pero cómo? Barra atravesar Barra Uf, esto no va a funcionar Dijo Dale entre jadeos mientras le cortaba el cuello a otro bárbaro Para él, era fácil hacerlo, venían corriendo hacia él como abejas en línea recta, no era difícil simplemente aplastarlas, especialmente cuando en realidad no parecían estar tratando de evadir Matar y matar un poco más, lo único que impedía que la cordura de Dale disminuyera era el hecho de que sabía que no eran exactamente personas, sino individuos corrompidos por las prácticas oscuras de los bárbaros Sería una misericordia acabar con ellos Para ganar esto, necesitaría eliminar la cadena de mando, pero es más fácil decirlo que hacerlo Sumergirme en un ejército de decenas de miles de bárbaros, e infiltrarme en un campamento lleno de superhumanos y matar a uno de sus más fuertes por mi cuenta, no es posible Habría tenido más posibilidades si hubiera recuperado mi cuerpo original, pero este tipo no es mejor que la mayoría de los adolescentes en resco, creo que la mayoría de ellos son más fuertes incluso gracias a las pociones Después de experimentar la vida de Elgur, Maltur, me di cuenta de que su historia y la de este hombre ocurren en el mismo continente, esto se debe a que ambos usan la misma forma de poder Lo que pienso es que todos estos recuerdos pertenecen al mismo continente, son todos fragmentos de un mundo que ya se ha perdido u olvidado Pero eso solo complica las cosas Incluso si me hubiera preparado de antemano con semanas de entrenamiento, no podría adquirir suficiente habilidad con Kitón para marcar la diferencia en la guerra por mi cuenta No hay necesidad ni siquiera de hablar de mana Dale respirando y miró la tierra caótica que lo rodeaba ¿Debería concentrarme en reunir lo que pueda? ¿No sería demasiado difícil huir de la guerra? ¡Wow! ¡Hm, lo pensaré más tarde! Murmuró mientras levantaba su lanza El tiempo de descanso había terminado, otro grupo de bárbaros enloquecidos corrió hacia él, con las armas levantadas y manchadas de sangre ¡Barra atravesar! ¡Barra y! ¡Barra mientras tanto! ¡Y! ¡Barra wow! ¡Barra! Se hizo sonar el cuerno de guerra y los soldados respondieron a su llamada Testros jugó con éxito la enorme arma de guerra y, muy pronto, varios cuernos comenzaron a responder ¡Barra hurra! ¡Barra! ¡Barra hurra! ¡Barra! El mensaje se transmitió a lo largo de toda la muralla a la velocidad del sonido y, finalmente, por primera vez desde que comenzó la guerra, los soldados en el frente supieron qué hacer ¡Barra empujar! ¡Barra! Hicieron retroceder a los demonios antes de retirarse a la seguridad del muro y, al mismo tiempo, una poderosa ronda de fuego de artillería derribó a las criaturas, dándoles tiempo a los soldados para retirarse y reunirse con sus compatriotas Punto 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 Antes de Testros, los soldados comenzaron a limpiar el muro y a reactivar las comunicaciones Estaba viendo con sus propios ojos los cambios que sus acciones habían provocado hasta este día crítico De ahora en adelante, lo que podía hacer estaba mucho más allá de sus habilidades actuales, no era algo en lo que fuera digno de participar Solo le quedaba una cosa por hacer, y... saludo Barra barra oblicua Barra, has vuelto soldado, he oído los cuernos de guerra Los soldados se han retirado con seguridad, las comunicaciones se están restableciendo poco a poco y el muro vuelve a nuestras manos El comandante respondió en un tono algo relajado antes de que su rostro volviera a su expresión tensa anterior Sin embargo, estamos lejos de haber terminado Levantó la vista, pero mientras lo hacía, sus ojos volvieron al campo de batalla, tan tensos como siempre Vuelve a tu publicación original No mueras, aún queda mucho por hacer Proclamó el comandante antes de volverse hacia una gran bestia que cabalgaba sobre las nupes sobre el muro Testros podía sentir el poder de la bestia, era un gran demonio, aunque no sabía de qué tipo Ese era un tema que mejor le preguntaba a un profesional, como Tina o Sarferato Barra brillar El arma del comandante comenzó a brillar y, muy pronto, atacó a la bestia flotante con un poderoso golpe que sacudió el aire a su alrededor Barra barra oblicua Barra barra rugir Barra Dentro de las nupes abiertas, sonó un grito de bestia y, muy pronto, pedazos ensangrentados comenzaron a caer del cielo Barra silbido Barra barra bam Barra Después de eso, un cometa pronto cayó junto al comandante y Testros, era una mujer de cabello rojo y armadura pesada, sostenía una alabarda en su mano y parecía más feroz que el fuego mismo Comandante Dijo de manera informal y algo despectiva, pero no fue grosera, para nada, había un innegable respeto escondido en su tono Testros la reconoció, ella era la comandante de división de las fuerzas aéreas del Cuerpo del Sur, Weltsza, ve a ayudar a Ferdinand, necesito que todos estén aquí lo antes posible Declaró profundamente antes de volver su mirada hacia alguna parte ¿Entendido, H.M.? Mientras pasaba junto al comandante, vio a Testros mirarla con su mirada inocente Para ella, él no era más que un adolescente, un niño que luchaba por demostrar su valía y sobrevivir Para ella, ¿cómo podría eso no ser lindo? Barra palmadita barra Con una pequeña sonrisa, le dio unas palmaditas en la cabeza antes de elevarse a los cielos como un cometa mientras cargaba contra otro poderoso demonio Punto 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 Testros no sabía qué decir o hacer ahora y por una vez, deseaba regresar a su puesto, pero otra parte de él se negaba a irse y Barra brillo, barra Al final, tomó su espada y se paró junto al comandante mientras contemplaba al ejército que se acercaba rápidamente Punto 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 El comandante vio sus acciones pero no lo detuvo En cambio, levantó su mano izquierda cuando un diablo se abalanzó desde el cielo, tratando de arañarlo Barra agarrar Barra agarró al diablo y lo destrozó con los dedos Barra barra oblicua Barra Mientras tanto, Testros cortó dos veces con su espada, cortando limpiamente las cabezas de dos demonios que se acercaban rápidamente Tienes un recluta en buena forma, la forma de un libro de texto El comandante elogió con su habitual expresión oscura y pesada mientras miraba a Testros de reojo Gracias señor ¿Qué sensación tan extraña era? Incluso si fuera una ilusión, ser elogiado por sus esfuerzos como este, fue casi una especie de liberación Nunca se había sentido tan ligero Barra roa ar Barra exclamación de cierre Exclamación de cierre En ese momento, desde las profundidades del ejército de monstruos, un rugido resonó por todo el muro sur Barra temblar y, está viniendo Dijo el comandante en voz alta mientras apretaba más su espada Rápidamente se dio la vuelta, gritando una serie de órdenes para ser transmitidas y ejecutadas lo más rápido posible Pero Testros no le prestó atención Barra Badumi En cambio, su corazón latía furiosamente y Miedo Estaba asustado, profundamente asustado, porque la criatura que se acercaba era el ser que más temía en el mundo La criatura que destrozó a decenas de sus compañeros El ser que lo hacía temblar por las noches mientras huía del muro y barra temblar y, en el horizonte, una bestia gigantesca hecha de sombras se acercaba lentamente al muro La razón por la que el comandante resultó herido, la razón por la que todo se fue por el desagüe, a pesar de que estaban abrumados, siempre que se les diera suficiente tiempo, habrían podido perseverar y reagruparse, incluso si hubieran sufrido grandes pérdidas, dado el período de paz que tuvieron en los últimos 100 años Es posible que al cuerpo del sur se le haya dado algo de tiempo para relajarse y crecer nuevamente a su antigua gloria, pero esos sueños eran tan estables como una vela en el viento, como cuando apareció, comenzaron a caer como moscas, barra temblar Barra Esta criatura era, Archdevil, dijo Testros en voz baja, con la voz temblorosa Un monstruo que incluso un demonio teme, en términos de poder, un monstruo que frustraría a un gran diablo sin mucho esfuerzo, una abominación de la naturaleza, no, el epítome de su corrupción El gran Ent, un monstruo antiguo de más allá de su mundo Eso fue lo que sucedió cuando un gran árbol perdió a su cuidador Cuando a aquellos con pensamientos y objetivos impuros se les dio rienda suelta sobre ello, la marca de un imperio muerto Y barra paso y barra jime y barra llantos, barra punto punto Más tarde, una vez terminada la escaramuza, los soldados se retiraron a la seguridad de su fortaleza, arrastrando consigo sus cuerpos destrozados y los pedazos de sus compañeros muertos Mientras estaban sentados en camas improvisadas, lamiéndose las heridas mientras recibían ayuda médica, Dal intentó lavarse la cara con un poco de agua que derritió a un lado La fortaleza estaba ubicada en la cima de las gélidas montañas, por lo que había hielo por todas partes, reunir un poco de hielo y derretirlo con su mana no fue difícil Aunque le tomó demasiada energía incluso iniciar un incendio, en cierto modo, este cuerpo era incluso peor que el del Gur Era como si hubiera pasado del modo incondicional al modo infierno incondicional, de todos modos, incluso después de limpiarse una y otra vez, el olor a sangre nunca desapareció del todo La sangre de cuatro docenas de personas ahora manchaba su ropa, teniéndola de rojo Incluso con una lanza, todavía le salpicaba la cara, a los que mataba y a los que no, amigos o enemigos, ya sea la segunda o la primera vez Experimentar una guerra como esta era demasiado para un joven, incluso si su mente era más robusta y estable que la mayoría Dal parecía tener dificultades para mirar directamente, pero al final logró calmarse No dejó de moverse, tenía que hacerlo si quería darle algún valor a este recuerdo Había llegado el momento de poner su plan en acción Barra agacharse y sentado ahora en un rincón de la fortaleza, Dal interpretó a un soldado débil y herido que descansaba en la oscuridad mientras repasaba su plan nuevamente Observó pasar a las pocas patrullas, esperando la oportunidad de moverse Como no sé cómo Ito cambia el curso de esta guerra, también podría reunir todo el conocimiento que pueda antes de que la mierda se vuelva loca Huir es una posibilidad, pero primero necesito averiguar qué tan lejos está la ciudad más cercana y cuánto tiempo tendría para aprender más cosas, si es que hay alguna De lo contrario, podría quedarme aquí y luchar hasta la muerte, otra vez La idea no era muy aceptable para Dal, no le gustaba la idea de entregarse a la misericordia de los demás, pero así de desesperada era la situación en la que se encontraba actualmente Él tampoco cedería nunca a la duda, especialmente cuando su vida estaba en juego Sabe que vivió una vez esos recuerdos, pero quién sabía si ese sería el caso una vez más Sería mejor huir que morir Sin embargo, todavía no quería tirar la toalla, cuando incluso los mismos dioses lo estaban observando, quería al menos hacer lo mejor que podía y no darles un mal espectáculo Con su plan formado y su mente enfocada, Dal se cambió de ropa por un conjunto de prendas limpias que robó de alguna parte Su armadura no era de placas completas, era una sola capa de cuero débil atada alrededor de su pecho y cintura junto con algunas capas de armadura que podía usarse como ropa normal Quitarlo y ponérselo fue posible solo Y, barra Shua y como un ninja, Dal se movió a través de la zona restringida de la fortaleza, tratando de evadir a tantos soldados como pudo mientras subía los pisos uno por uno Sabía que su condición no era la mejor para escabullirse, porque incluso si tiraba su ropa, aún podía oler la sangre, aunque no sabía si provenía de él o de su entorno Pero sin duda, había un fuerte olor en su piel, uno que sería muy fácil de reconocer si caminaba demasiado cerca de un soldado, a menos que la persona en cuestión tuviera sus sentidos embotados debido al aire que los rodeaba también En cualquier caso, evitó cualquiera en su camino Y, barra Crujiri De alguna manera, o tal vez, como era de esperar, Dal llegó al último piso de la fortaleza, una enorme torre que fue construida conectada a una de las laderas de la montaña Algo anda mal aquí, hay muy poca gente alrededor, había mucha gente allí abajo, mientras que aquí no hay ninguna Es casi como si hubieran sacado a los guardias de esta área para facilitar la infiltración, o no hubieran encontrado la necesidad de poner defensas en ella Lo cual tiene cierto sentido, dado que estaban en lo alto de un castillo Pero ni siquiera un solo guardia es Algo extraño parecía estar sucediendo, sin embargo, Dal los ignoró por ahora cuando llegó a la oficina del general de la fortaleza La puerta estaba fortificada, por lo que sería más fácil romper la piedra que la rodeaba Sin embargo, con cierta sorpresa, Dal simplemente abrió la puerta y entró a la habitación No había mucho que decir sobre la habitación Tenía un ambiente de principios del siglo XVIII con muebles antiguos de madera, tapices y otras decoraciones innecesarias en una fortaleza militar Dal ignoró a la mayoría de ellos por ahora, concentrándose en alcanzar la mesa en el centro de la oficina Le esperaban montones de papeles Barra voltear, girar y durante la siguiente media hora, los leyó uno por uno en rápida sucesión Cada vez más ansioso a medida que se acercaba el momento de la segunda ola y todavía tenía poco que mostrar Si había un momento para cambiar la situación, tenía que ser antes de que perdieran a sus soldados en masa En la primera oleada, perdieron menos del 5% de sus fuerzas terrestres, pero en la segunda oleada perderían más de la mitad de lo que quedaba Ningún equipo, más sus desventajas y su agotamiento, conduciría a este horrible escenario Sin embargo, quien estaba al mando les estaba dando a los soldados todas las opciones equivocadas imaginables Hasta el punto que incluso Dale, que tenía poca experiencia en mando, pudo ver sus errores Después de todo, ¿quién haría que todos sus soldados patrullaran durante toda la noche y no dejarían dormir a ninguno? ¿Qué tan estúpido fue eso? Nada, nada, nada No hay nada aquí Dijo Dale con cierta frustración ya que tenía la necesidad de aplastar esos papeles y la mesa con ellos ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde está el general? Dale no recordaba haber visto nunca al general ni a sus tropas de élite Después de todo, si los bárbaros tenían acceso a habilidades sobrehumanas, ¿por qué no los soldados de esta fortaleza? ¿Quizás si huyeron? ¿Se escaparon exactamente porque no tenían esos poderes? ¿O porque se dieron cuenta de que, para empezar, no tenían ninguna posibilidad? Rascándose la cabeza con frustración, Dale se giró para mirar una chimenea y se dio cuenta de que había algunos trozos de papel quemados en ella Era difícil sacar provecho de los papeles, ya eran casi cenizas, pero era algo en lo que pensar Interesante, parece que el general destruyó algunas pruebas antes de irse Aunque no puedo determinar cuánto tiempo ha pasado desde que se fue, probablemente no más de dos días ¿Pero cómo? ¿Sería posible que el general escapara por las puertas principales cuando hay tantos soldados alrededor? ¿Se habrían dado cuenta y los rumores ya se habrían extendido, incluso si se hubiera disfrazado? Los ojos de Dale se agudizaron, esta vez, comenzó a inspeccionar la habitación centímetro a centímetro Y no le tomó mucho tiempo encontrar algo inusual y barra hacer clic y ¿qué? Mientras movía las cosas, notó como un candelabro parecía ligeramente fuera de lugar en comparación con otro Y mientras intentaba ajustarlo, una sección de la pared detrás de la mesa del general se desprendió Por supuesto, hay un surco obvio en la pared La razón por la que no se dio cuenta del surco fue porque había un gran tapiz directamente detrás de la silla del general No pretendía ser mucho, pero logró distraerlo por un rato Barra jalar y barra crujir y mientras la pared crujía Dale tuvo una débil sensación de dejarú, ya sea aquí o en otro continente ¿Por qué esta gente suele tener pasillos ocultos junto a sus oficinas? Pensó con una pequeña sonrisa mientras entraba al oscuro pasillo ¿Qué secretos podría estar ocultando? Y barra paso y paso y después de bajar quién sabe cuántos escalones Dale vio una gran sala llena de objetos Parecía ser algún tipo de área de almacenamiento ¿Estos son, equipos? Suministros de guerra, raciones, espadas, arcos y cajas sobre cajas de flechas E incluso se encontraban aquí platos completos y aceites caros Punto 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 ¿Esto es suficiente para armar y alimentar a cien soldados? Salió de la habitación, entrando a un corredor lleno de pequeñas habitaciones a su izquierda y derecha No eran exactamente simétricas, ya que el corredor se retorcía y curvaba Pero cada habitación era aproximadamente del mismo tamaño Sin embargo, todos eran similares ya que lo que tenían dentro era completamente ridículo Cientos de conjuntos de armaduras y raciones para los últimos meses Esto no tiene sentido, si la fortaleza tuviera tales suministros, ¿por qué irse? Podrían armar a todos y griega No, ¿por qué no defenderse de los muros de la fortaleza? Estaba claro que algo andaba mal ¿Por qué dejar de lado sus ventajas y luchar en campo abierto donde su mayor desventaja, sus números, tendrían el mayor impacto? Estamos siendo saboteados Dale murmuró para sí mismo mientras se rascaba la barbilla Tenemos todo para defendernos, podemos defendernos sin problemas Pero alguien nos dio órdenes sin sentido y eso nos está llevando a la muerte No hay tiempo para convencer a los soldados de organizar un levantamiento Y un conflicto interno no es lo que necesitamos en este momento Alguien está en connivencia con los bárbaros Pueden ser muchas cosas, pero al final, todas las respuestas resultan en nuestra muerte ¿Están debilitando nuestras fuerzas con órdenes estúpidas y contradictorias para minimizar la pérdida de fuerzas por parte de los bárbaros? ¿Es traición? ¿O fue asesinado el general? Dale se dio vuelta, revisando algunas habitaciones más antes de encontrar una última área diferente a las demás Esta habitación era más pequeña que las demás En su mayoría eran cofres sobre cofres apilados uno encima del otro con una serie de estantes llenos de pergaminos, pergaminos y libros Dale les echó un vistazo rápido pero no quedó impresionado No había técnicas secretas, solo libros de contabilidad y otros documentos sin importancia para él Dentro de los cofres, Dale vio montañas terrucientes monedas de oro y gemas, mapas y otros activos valiosos Creo que entiendo lo que está pasando, tal vez, ¿qué pasa si, alguien les está pagando a estos bárbaros para que invadan? Los bárbaros obtendrían mucho saqueándolo todo, necesitarían acceso a las tierras, lo que se puede hacer fácilmente saboteando sus fuerzas Poco a poco se fueron formando varios planes en su mente ¿Una pelea política o algo más profundo? Parece que esto es todo lo que puedo aprender con el poco tiempo que me queda Dale fue al centro de la habitación donde había una pequeña mesa con algunos artículos encima Primero, vio un mapa enorme abierto sobre la mesa, estaba sostenido por varios otros elementos Pero Dale logró leer algunas partes Esta debe ser la nación en la que estoy ahora, genial Luego, vio varios folletos, al abrirlos reveló lo que más quería encontrar Manuales de técnicas, varios de ellos, además Si puedo leerlos, sería otro sistema para esta energía que agredaría a mi arsenal Los puso en el suelo, revelando más del mapa a medida que avanzaba hacia los siguientes elementos Una carta, una especie de espada decorativa, un extraño y viejo cuerno y, por último, un ataúd cerrado Dale ni siquiera necesitaba comprobar lo que había dentro del ataúd, pero lo hizo de todos modos Maldita sea, encontré al general, o al menos a quien creo que es Tengo esta extraña sensación de que este hombre es el general cuando lo miro Deben ser los recuerdos de este cuerpo tratando de hacer su magia Voy a supongo que es quien creo que es por ahora Parece lo suficientemente mayor de todos modos Como se esperaba de una de sus teorías El general había sido asesinado, brutalmente asesinado y dejado atrás como un trofeo Espera, pero si esto fuera un plan, uh, ¿por qué lo dejarían aquí como una especie de prueba? ¿Quién tiene la ventaja aquí? ¿Los bárbaros o la gente detrás de las cortinas? Un, no importa mucho, solo necesito sobrevivir Veamos, la espada es probablemente la marca del general La carta debería contener una visión más profunda de todo, pero el cuerno No tiene nada de especial ¿Es algún tipo de símbolo? Tal vez tenga un significado especial para la gente alta tierra Después de pensar en lo extraño de la situación Dale abrió la carta, intentando desentrañar el misterio de este conflicto de una vez por todas Creo que tengo una mejor idea de lo que está pasando ahora Dijo con una mirada pesada mientras apartaba la mirada de la carta Poco después de encontrar el espacio oculto dentro de la montaña, llegó la segunda ola invasora Los gritos pronto fueron reemplazados por el temblor de 300 metros mientras un mar de hombres descendía corriendo de las colinas hacia la fortaleza Sin embargo y algo fue diferente esta vez y en lugar de reunirse fuera de las murallas Los soldados permanecieron dentro de la protección de la fortaleza Haciendo uso de sus armas de asedio para defenderse y preservar sus vidas Se lanzaron catapultas que hicieron caer rocas del cielo Incapacitando y aplastando todo aquello sobre lo que caían Las flechas caían de los altos muros Las grandes puertas impedían la marcha de los soldados Cada segundo alguien caía, tal era la guerra, tal era su destino De esa manera, los mercenarios, que no estaban listos para una incursión Fueron repelidos eficientemente por los soldados Finalmente, los soldados estaban luchando dentro de un terreno familiar El mismo lugar para el que fueron entrenados, no afuera, en las tierras frías e implacables Como tal, la segunda ola terminó abruptamente cuando los mercenarios se dieron cuenta de que no había forma de que escalaran las paredes con su equipo Mil cuerpos estaban ahora esparcidos por el suelo frente a la fortaleza Barra salud Barra Pero por mucho que los soldados aplaudieran, ya era hora de prepararse para la siguiente incursión, la que definiría su destino Y... lo hice Dale murmuró con un suspiro de alivio al ver los restos de los soldados mercenarios huir del campo de batalla Pensé que no me escucharían, pero fue más fácil de lo que esperaba, aunque eso no es exactamente bueno Para convencer a los soldados, Dale utilizó varios factores Primero, usó la espada del general para demostrar su rango Después de eso, usó uno de los equipos más caros que encontró en el almacenamiento secreto Así nació un héroe, un general que llevaría a los soldados a la victoria Vestido con una armadura reluciente, vino durante sus tiempos oscuros para llevarlos a la victoria No como si fuera difícil, sólo tenía que hacerlos actuar dentro de los límites de lo que sabían Sin embargo, la razón por la que su acto funcionó no fue porque su disfraz fuera bueno Sino porque no había nadie para impugnarlo Según la carta que encontró, la mayoría de los altos mandos de la fortaleza superior se habían ido Huyendo días antes de que llegaran los bárbaros El general era el único que quedaba, dispuesto a quedarse y luchar con sus soldados Y estaba claro que quien movía a los hilos en la oscuridad no estaba satisfecho con sus acciones Esta es una lucha política entre varios grupos Alguien está intentando que los bárbaros avancen a través de la fortaleza para poder diezmar los territorios vecinos Incluso hay instrucciones claras sobre lo que pueden y no pueden hacer mientras están allí Probablemente como una forma de intentar minimizar el daño Una vez que los bárbaros se retiren con su recompensa Sería fácil para el perpetrador atacar con causas morales y legales para apoderarse de lo que queda O incluso tenderles una emboscada completa y encargarse de todo de una vez De todos modos, un territorio destruido puede repararse en unas pocas décadas Y para las grandes organizaciones y familias, esto solo dará sus frutos a largo plazo Pero para mí, ¿son solo personas que me vendieron para su beneficio? Al final, sobreviviré y sacaré adelante este recuerdo Los ojos de Dale estaban llenos de determinación al ver esperanza en esta situación desesperada Sin embargo, no todo está bien Tratar con soldados comunes y corrientes es una cosa Tratar con superhumanos es otra Es hora de hacer uso del equipo en el almacenamiento secreto Actualmente, Dale estaba sentado en la mesa de la oficina del general Contemplando la fortaleza y el campo de batalla desde su alto punto de vista Miró a lo lejos, pensando en el futuro y en lo que le quedaba por aprender en este recuerdo Sin embargo, todavía había una cosa que le preocupaba El hecho de que el sistema aún no había sonado La falta de notificaciones indicaba que incluso con todo lo que hacía Había pequeños cambios en la memoria general del hombre Y eso era obvio, después de todo, el resultado final era la muerte Si no evitaba su muerte, hiciera lo que hiciera, nada cambiaría Y este recuerdo permanecería como el de un guerrero antiguo y sin nombre Barra golpear y sumido en sus pensamientos Alguien llamó a la puerta y poco después, un anciano entró en su habitación Reconoció al hombre, los recuerdos parecieron destellar mientras pensaba en ello Como hojas resurgiendo en agua turbia, este hombre era el oficial de mayor rango que quedaba en la fortaleza Aunque aún así, no era más que un viejo caballero sin tierras ni título Simplemente alguien que vivió demasiado y estaba dispuesto a morir siempre y cuando fuera un hombre justo y valiente Fin Deberíamos hablar Dijo el viejo mientras miraba a Gale Su tono era frío e informal, aunque había algo de respeto escondido en él Al menos no estaba menospreciando a Gale No quiero ofender, es sólo que deseo discutir esto lo antes posible sin andar con rodeos El asunto de tu identidad Punto 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 ¿Me atraparon bastante rápido? He vivido mucho, demasiado Así que no es difícil notar esas cosas Soy consciente de que no eres parte de nuestras fuerzas Tu total falta de etiqueta militar lo dice todo No estoy seguro de quién eres o cómo llegaste aquí Pero tampoco tengo tiempo para ser exigente al respecto Alguien tiene que hacerlo y ninguno de esos tontos servirá Todavía podría ser parte de ello La falta de etiqueta dice poco Podrías ser castigado por tales transgresiones Dijo Dale en voz alta mientras sus ojos se agudizaban Aunque era difícil diferenciar su expresión mientras estaba vestido con una armadura pesada Que así sea, ¿qué puede hacer un anciano como yo? Morir por tu mano o por la de ellos Es lo mismo, pero nadie puede decir que no lo intenté ¿Qué sugieres entonces? Preguntó Dale, sin admitir sus palabras, pero tampoco rechazándolas Para que te hagas cargo, para convertirte en un verdadero general Sin uno no podemos ganar, los soldados estaban desmoralizados Pero tu presencia y órdenes hicieron que se recuperaran lo suficiente para actuar satisfactoriamente en el combate Por lo general, una vez que esto termina, serías castigado por tus acciones, pero podemos cambiar eso Una vez que todo termine, puedo ayudar a avisar al Galavier, solo si sobrevivimos ¿Qué opinas? Preguntó mientras abría ligeramente los ojos, mirando a Dale a través de sus ojos desgastados y nublados Punto novela ligera Punto 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 El Galavier sería para esta tierra lo que un conde es para la Europa medieval Un alto noble de estatus encargado de administrar múltiples conjuntos de tierras Y garantizar que las leyes fiscales y reales se cumplan en la región Serían parte de las fuerzas militares de Galavier Quiero vivir Y me aseguraré de que ellos también lo hagan Proclamó Dale mientras colocaba sus dos manos sobre la mesa No puedo sobrevivir solo, necesito tantos como pueda conseguir El resto, lo puedo dejar para más tarde Excelente, estamos en el mismo barco Tampoco estoy contento con pérdidas sin sentido Dijo el anciano asintiendo mientras miraba a Dale A partir de este momento, trabajemos juntos para sobrevivir, eso es lo único que importa Dale asintió, pero rápidamente volvió al asunto que nos ocupaba Necesitamos prepararnos La próxima ola probablemente será la última, no nos dejarán ganar impulso Por lo que probablemente también será antes de lo esperado Señaló Dale mientras miraba hacia la ventana Sí, ya envié exploradores para reunir el equipo suelto en el campo de batalla Excavar trincheras y construir montículos alrededor de las murallas de la fortaleza Pero eso por sí solo no nos ayudará con lo que enviarán Nuestros caballeros fueron desplegados en otros lugares, por orden directa del señor Probablemente predijo que estaban conspirando y reunió a sus élites O la orden fue falsa y los trajeron para debilitarnos De todos modos, he enviado cartas de emergencia pero aún no he recibido respuesta de ninguna de ellas Y me temo que no recibiré ninguna Así que estamos solos, nada ha cambiado Haga que los soldados descansen lo más que puedan Que algunos hagan guardia en los puntos clave y un horario de patrulla estricto Si alguno de ellos llega tarde, deben hacer sonar las bocinas de emergencia Proclamó Dale mientras se devanaba los sesos buscando formas de lidiar con esta situación Había jugado juegos de estrategia y simulaciones como estos antes Pero no era un maestro de ninguna manera Yo también estaba pensando en algo parecido Pero estamos en problemas, tenemos pocas raciones y suministros para todos Y hemos estado tratando de separarlos desde hace un tiempo Eso no será un problema Justo detrás de mí está el almacenamiento de emergencia de la fortaleza Dale dijo mientras señalaba detrás de él ¿Almacenamiento de emergencia? Sería más fácil mostrártelo Dijo mientras abría el pasadizo secreto Puede que exista la pregunta de si estaba bien compartir esos secretos con él Pero Dale no estaba en posición de sospechar Mucho menos cuando este secreto ya había sido filtrado afuera Probablemente por el propio general Después de todo, él fue quien ordenó a los soldados que lucharan afuera Y... así que ahí fue donde fue ¿Qué hombre más tonto, debería haber huido? Dijo el anciano con cierta lástima al ver la cabeza del general en el ataúd Eso es extraño, pensé que preferirías que se quedara No lo sé, era un hombre cruel y miope Si tomaba una decisión, se apegaría a ella Incluso si condujera a la muerte de una docena de soldados Era poco profesional y orgulloso Se enorgullecía más de su posición que la vida de otros Era corrupto pero creía que era natural para un hombre de su estatura Probablemente aceptó sobornos y permitió que los fondos de la fortaleza se desviaran para su propio beneficio Pero al final, mírenlo, fue eliminado cuando demostró ser una mano desgarrada y no una ayuda Tal vez su destino era morir, ser cortado como un clavo que sobresalía de una tabla en lugar de ser martillado en su lugar No, estoy seguro de que intentaron volverlo a colocar en su lugar Pero dada su personalidad, él seguía sobresaliendo una y otra vez Así que decidieron sacarlo por completo ¿Sabes lo que es esto? Dale preguntó mientras le mostraba el cuerno Desafortunadamente, sí, lo sé, es un cuerno de clan Un símbolo de estatus extremo para los bárbaros del este Hacen guerra y saquean con el fin de arrebatarlos de las manos de otros Simbolizan la fuerza de un gobernante y la esencia de un clan A un grupo solo se le puede otorgar ese título cuando posee uno De lo contrario, sus parientes los ridiculizarán Me imagino que el líder del clan de esos bárbaros lo necesita urgentemente para sedimentar su gobierno Uno, uno bastante poderoso, por lo que no escatimará nada para quitarnos lo de las manos Y lo que no les falta son números Los bárbaros son geniales para reproducirse Nos superan en número 20 a 1 Y aunque sea el último en pie, nos atacará Así operan en esto ¿Existe posibilidad de negociación? Me temo que no en la forma en que somos actualmente Nos perciben como nada más que presas No como seres humanos Tampoco es que los consideremos iguales Si podemos resistir lo suficiente, puede que haya espacio para ello En fin, un hallazgo estupendo pero excelente Mejor que esté en nuestras manos que saber que existe y no estar con nosotros El hombre dijo asintiendo mientras miraba alrededor de la habitación ¿Puedes armar a los soldados con esto? Preguntó Dale mientras señalaba las piezas de armadura que había por ahí No del todo, son piezas excelentes La mayoría, diferentes tipos de platos Algunos más pesados y voluminosos que otros Un soldado requiere entrenamiento para utilizarlos Cuando lo termina, los llamamos Fencioars Una especie de caballero honorario Un escalón por encima del de escudero Entonces, no, probablemente pueda armar 40 No, 50 Eso es todo Bastante bien, estoy seguro de que ver algunos caballeros bien armados Aumentará la moral de los soldados En cuanto al resto, solo trata de alimentar a los soldados Y hacer que descansen Si es posible, haz que se limpien también Esto todo el lugar huele a culo ¿Huele, a culo? Ja, sí, de hecho huele así Dijo el anciano con una débil sonrisa Mientras giraba la cabeza y salía de la habitación Haré que algunos escuderos confiables vengan Y comiencen a transferir las piezas fuera del almacenamiento Yo me encargaré del resto también Lo aprecio Manejar todo solo no debería ser fácil Dado que todos se fueron Es solo protocolo Nada a lo que no estoy acostumbrado Este lugar estará ocupado por un tiempo Pero prepárate Enviaré un sirviente de confianza Alguien que ha estado trabajando en la fortaleza durante décadas Él te ayudará a memorizar todas las partes de la fortaleza Lo necesitarás si deseas liderar a los soldados Sin que sospechen mucho No es que puedan darse el lujo de dudar de ti Mientras las flechas vuelan hacia sus cabezas Pero darles razones para pensar Durante la batalla es nada menos que matarlos También intentaré adoptar tantas etiquetas y reglas como pueda Bien, si todo va bien Tendremos tiempo de estudiar el resto cuando esto termine Entonces, me iré, general Un, tranquilo Barra charla y punto 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 Funcionó de alguna manera Pero aquí es donde comienza todo Volvió su mirada hacia una serie de libros colocados sobre la mesa de la oficina del general Hay mucho que leer y estudiar Y barra din 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 Barra Cuando el sol salió de las cimas de las montañas Decenas de campanas repicaron en toda la fortaleza Gritando con fuerza Despertando a los soldados con su caótico ritmo Muy pronto, la tranquila fortaleza resplandeció de vida mientras los soldados salían arrastrándose de sus habitaciones Como hormigas enojadas corriendo para proteger su colmena Mientras tanto, a lo lejos, sobre las colinas bajas de las frías llanuras Emergió un enorme ejército, con su sed de sangre aparentemente palpable Para los que aún tenían dudas, ahora no podían negarlo, esta sería su última defensa Porque o ganarían y regresarían a casa, o fracasarían y se encontrarían con sus antepasados Sin embargo, aunque con miedo y muy desanimado, la moral no podía estar más alta Habiendo tomado un breve descanso, algo que todos necesitaban Habiendo comido algo decente, llenando sus estómagos con comida decente Junto con la presencia de un general y caballeros armados Se sintieron más fuertes que nunca Estaban dispuestos a luchar con uñas y dientes no sólo por su lealtad a su señor Sino también por la seguridad de su pueblo más allá de estas montañas Sobrevivirían, eso es lo que se decían una y otra vez Y era hora de comenzar el acto final de esta guerra Barra Warren Barra Un poderoso cuerno sonó en el aire y los bárbaros comenzaron su carga Esta vez, fueron ayudados por armas de asedio, poderosas catapultas y otras máquinas Dale no podía decir para qué estaban destinadas, pero sabía de qué se trataba la del medio Un gran ariete, no sabía si era lo suficientemente fuerte como para atravesar las puertas reforzadas de la fortaleza Pero tampoco quería saberlo Barra Shua y flechas y rocas volaron en el cielo sobre Dale Cayendo sobre el ejército que se acercaba No estaba aquí para dar ninguna orden, su mera presencia era más un recordatorio para los soldados Sin embargo, su presencia era un recordatorio para los soldados Estaba aquí para evitar que surgieran problemas dentro de sus filas Dado cómo iban las cosas, existía la posibilidad de que pudieran reducir el ejército bárbaro a un tercio de su número actual para cuando lograran traspasar sus defensas, si es que alguna vez lo lograban En ese momento, la negociación puede ser una posibilidad Mientras tanto, centró su atención en el tema principal de este avance y los bárbaros rebosantes de vitalidad No era evidente, probablemente porque la sensibilidad de este cuerpo era terrible, pero podía sentir presencias distintivas escondidas dentro del ejército, bárbaros de gran poder corriendo hacia adelante con sus camaradas Conocía esta forma de poder, origen prime, la energía de la vida dentro del cuerpo humano Tal vez estos bárbaros tengan algún conocimiento sobre las artes chamánicas Bueno, son el ejemplo del libro de texto de donde se originaron esos estudios Tina me dijo que las brujas se originaron a partir de antiguos chamanes de tribus dispersas por toda la región sur mucho antes de que los demonios comenzaran a invadir Estos tipos se ven exactamente como me imagino que serían esas personas, aunque estoy bastante seguro de que no estoy en el pasado de Azimut Quiero recuperar lo que saben conmigo, pero eso es muy poco práctico Pero, lo tendré en cuenta Barra wow Barra Los bárbaros gritaron con gran valor al llegar al pie de la colina, llegando al campo de batalla donde ahora se encontraban los cadáveres de sus compatriotas Dale previamente ordenó la creación de pequeñas colinas de cuerpos alrededor del campo de batalla, con la intención de ralentizar su carga, y estaba funcionando Anteriormente, el viejo caballero quería usar los cuerpos y colgarlos alrededor de las paredes para desmoralizar a los bárbaros Pero Dale sabía mejor, esas personas solo se enojarían más si vieran eso, y encima de eso, prefería usar cuerdas para hacer redes y atrapar a los soldados dentro de ellos en lugar de desperdiciarlos así Todo con el fin de detenerlos momentáneamente Para ralentizarlo aún más, hizo que los soldados esparcieran los cuerpos de los bárbaros al azar, y ahora estaba funcionando perfectamente Incluso si un bárbaro saltaba sobre él, el siguiente caería, provocando que muchos detrás de él también cayeran, creando un gran desastre por todas partes Lo más importante es que ralentizó la carga de sus bestias montadas, una extraña criatura que parecía un lagarto Dale no estaba seguro de por qué cargarían contra una fortaleza con bestias, pero mediante el proceso de eliminación y su conocimiento futuro Determinó que esas criaturas podían y escalarían paredes y laderas de montañas, y no quería arriesgarse a que sembraran el caos en las filas de los soldados Es solo que en el pasado experimentó que, debido a lo ventajoso que era este conflicto para ellos, los bárbaros sintieron que enviar sus bestias era innecesario Barra shua 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 Barra Las flechas finalmente comenzaron a llegar a Dale, los arqueros enemigos habían llegado a su alcance preferido Incluso entonces, disparar flechas a los enemigos encima de una pared desde el suelo no era algo fácil de hacer Al ver esto, Dale dio su primera serie de órdenes, aunque fueron principalmente para mostrar Es hora, diles que se concentren en eliminar a los arqueros Le dijo al viejo caballero mientras seguía mirando el campo de batalla debajo de ellos Claro, yo habría hecho lo mismo Punto 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 Mientras iba a transmitir las órdenes, la atención de Dale volvió al campo de batalla Incluso ahora, minutos después de que comenzara la pelea, todavía se podía ver a los bárbaros corriendo cuesta abajo como una ola Esto es peor de lo que pensaba, pensar que estuvimos allí abajo una vez ¿Dónde están exactamente? Dale escaneó el campo de batalla, buscando a las élites del enemigo pero no pudo encontrarlas ¿Es porque es demasiado pronto? Barra shua 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 Barra, barra agarrar. Barra. De repente, una flecha amenazó con golpearle la nuca, pero Dale logró agarrarla antes de que le quitara la vida. Con la mano brillando con una luz amarilla, miró de dónde pensó que venía la flecha y vio a un bárbaro montado en uno de los extraños lagartos, sólo que éste parecía aún más extraño que los demás. Era más delgada y más larga, casi como una serpiente con patas. Actualmente se encontraba dentro de los muros de las montañas detrás de ellos, parecía que logró infiltrarse en su fortaleza escalando las montañas a su alrededor. Tenían torres de vigilancia para cuidar esas áreas, pero los soldados estacionados probablemente ya estuvieran todos muertos, ahí está, lo recuerdo. Después de pensar por un momento, Dale supo que él era el único capaz de derribar al hombre, así que se dio la vuelta y comenzó a moverse en su dirección. El arquero no se sorprendió por esta acción mientras levantaba su arco una vez más, esta vez, una luz roja brillaba en la punta de su flecha metálica mientras condensaba su energía. Estaba claro que el siguiente disparo no sería tan violento y así que dale tampoco. Barra grieta. Barra. Con la poca energía que logró reunir gracias a algunas pociones que encontró en el área de almacenamiento oculta, pateó el suelo y se lanzó hacia el arquero. Incluso entonces, el arquero permaneció quieto y en silencio, esperando la oportunidad perfecta para golpear a Dale. Ambos parecían saber que lo mejor sería acabar con todo con un solo golpe y que fallar significaría su perdición. Barra saltar. Barra. Dale saltó de techo en techo mientras corría tras el arquero, y finalmente se acercó a solo una docena de metros de él. Para alcanzarlo, tendría que saltar, barra paso. Barra. Barra grieta. Barra. Barra balancearse. Barra. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Pero en lugar de saltar, Dale pisó con fuerza el suelo, transfiriendo su impulso a su espada mientras la balanceaba en el aire. Barra brillar. Barra. Una onda de aire rápida cortó rápidamente el aire, alcanzó al arquero en un abrir y cerrar de ojos y atravesó su pecho antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Barra caer y su cuerpo rápidamente perdió fuerza y cayó de su montura, dejando sola a la bestia rabiosa mientras huía hacia las montañas. Ese ya está hecho. El arquero que derribó a docenas en el pasado ahora está muerto. No pensé que se infiltraría tan rápido, o se estaba escondiendo esperando una oportunidad para matar a cualquier funcionario superior, lo cual hizo matando al viejo caballero cuando experimenté esto por primera vez, o mis acciones cambiaron su patrón. No importa, es sólo uno de los muchos otros problemas que debemos abordar. Pero primero, necesitaba descansar, Dale acababa de usar cada gramo de su energía en este momento y necesitaba recuperarse si deseaba enfrentarse a otro enemigo poderoso. Y. Barra tirar. Barra. Barra quemar. Barra novela ligera. Había pasado alrededor de media hora desde que comenzó la guerra y hasta ahora, los soldados en la fortaleza tenían la ventaja mientras lanzaban fuego sobre sus enemigos. Los bárbaros intentaron escalar las paredes con escaleras y ganchos, pero los soldados estaban listos para ellos, arrojándoles todo tipo de cosas, haciéndolos caer a la muerte o peor aún, encima de sus conrados. Aunque la situación era caótica, Dale pudo ver el fin del ejército en el horizonte y, con él, un pequeño grupo de bárbaros que dominaban el campo de batalla. Ese es su líder, es la primera vez que lo veo. Pensó Dale mientras miraba al hombre, entrecerrando los ojos para intentar tener una mejor vista. Incluso entonces, el hombre sólo tenía el tamaño de un frijol pequeño. Sin embargo, su apariencia era tan distintiva de los demás a su alrededor que Dale no tuvo dificultad para encontrarlo. General. Dijo el viejo caballero mientras se acercaba por detrás. ¿Algo está mal? ¿Aparte de todo lo que nos rodea? Ejem, el soldado estacionado en la entrada norte dijo que, nuestros caballeros han regresado. ¿Qué? Lo sé, estaba tan desconcertado como tú, y dado lo que descubrimos, me temo que no están aquí para ayudarnos. Me temo que fueron ellos quienes mataron al general anterior. Afortunadamente, el soldado lo sabía y no abrió las puertas, pero con su fuerza, si así lo desean, podrían forzarlas. Punto punto punto. Esto no sucedió en el pasado, está claro que hubo algún tipo de comunicación entre el rey bárbaro y las fuerzas detrás de todo este desastre. Es probable que esos caballeros estén aquí para descubrir qué salió mal y tratar de ayudar a los bárbaros a invadir. Si pierden aún más fuerzas, existe la posibilidad de que el señor rechace a los bárbaros cuando intenten infiltrarse en la región. Sin embargo, por más pequeña que sea, también existe la posibilidad de que el señor esté observando activamente la batalla y decida enviar a sus soldados de regreso cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. En ese mismo sentido, existe incluso la posibilidad de que haya montado una barrera no muy lejos de aquí con la intención de encargarse de los bárbaros emergentes, así que cuando se dio cuenta de que la fortaleza tenía una oportunidad real de defenderse, decidió apostar y enviar a sus caballeros de regreso. Aún así, eso tiene poco sentido. Estoy asumiendo demasiadas cosas, que es inteligente, calculador e incapaz. Se contradicen entre sí. ¿Qué debemos hacer? ¿Hubo alguna respuesta del señor? Ninguno. ¿Luce Sibel, qué piensas? ¿Que debamos matarlos a todos sólo para estar seguros? El señor puede estar molesto si realmente estuvieran aquí para ayudar, pero sin pruebas de sus intenciones, enviarlos aquí durante tal tiempo de conflicto fue estúpido, a menos que realmente no esté consciente de ello. ¿Qué está conspirando contra él, lo que iría en contra de algunas de las cosas que descubrimos? Pero si los tuviéramos, podría haber una posibilidad real de victoria, en lugar de depender únicamente de las oraciones. Desafortunadamente, no podemos hacer la primera opción, y mucho menos confiar en la otra, estamos en un aprieto. Déjales entrar. Dale dijo después de mucha deliberación. Si los soldados fueran la mitad de fuertes de lo que él imaginaba, dejarlos afuera no cambiaría nada ya que entrarían de una forma u otra. Como tal, era mejor si él tomaba la delantera antes de que actuaran, a menos que decidieran cambiar de bando tan pronto como se abrieran las puertas. Estaba apostando su vida en esto. Y, afortunadamente, no había mucho que temer cuando los caballeros se acercaron al muro sin levantar mucho escándalo. Los soldados vitorearon y se burlaron al ver a los caballeros regresar, pero no podían permanecer así por mucho tiempo, de lo contrario serían asesinados por las flechas que se aproximaban. Así, comenzó el enfrentamiento entre Dale y ellos. ¿Y? ¿Quién eres? Preguntó uno de los caballeros mientras alcanzaban a Dale, aparentemente desinteresado en mantener las formalidades. Una mala señal. Los caballeros parecían un poco cautelosos ante la presencia de Dale, pero todos parecían creer que no se suponía que estuviera aquí por unanimidad. Yo podría decir lo mismo, ¿no crees que llegas un poco tarde? Mira tu lengua. Otro de los caballeros habló mientras alcanzaba su espada. Punto punto punto. ¿Están impacientes? ¿Les preocupa que los arrastren a la guerra? Caballero, ¿estás seguro de que te estás enojando con la persona adecuada cuando un ejército de bárbaros está en tu puerta? Punto punto punto. Los caballeros se miraron unos a otros por un momento antes de reírse, ¿qué anticlimático? ¿No tienes ni idea, no? Es mejor así que ser arrastrado a los juegos de poder de los ricos. Uno de ellos dijo mientras sacaban sus espadas. Punto punto punto. El viejo caballero permaneció en su puesto a un lado, su expresión se volvió pesada al darse cuenta de que no estaban allí para ayudar en absoluto. ¿Y sabes? No mucho, pero lo suficiente para saber a quién apoyar. Deberías haber huido cuando tuviste la oportunidad, payaso. Payaso, sí, creo que encajo en esa descripción. Dale dijo con una sonrisa mientras miraba al ejército bárbaro. Déjenme hacerles una pregunta. Pensé que todos se unieron al ejército para proteger a sus familias, ¿se habían rendido con ellas? Tus palabras, me cabrean. Dijo uno de ellos mientras escupían en el suelo. Nuestras familias no son de tu incumbencia, de hecho no lo son, gracias por escuchar. Dijo Dale mientras su mano derecha brillaba con una luz azul. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. De repente, los veinte caballeros sintieron que una gran fuerza los empujó, arrojándolos directamente al borde del muro. ¿Qué está sucediendo? Uno de ellos exclamó mientras caían. Ya que viniste aquí para causar problemas, sé útil. Dale dijo mientras los veía caer. Eso no cambiará nada. Dijo el viejo caballero mientras miraba a Dale, reprimiendo sus preguntas mientras intentaba descubrir quién era realmente Dale. Estás equivocado, aunque los caballeros están técnicamente del mismo lado que los bárbaros, a lo sumo no son más que cómplices. Además, ¿crees que el bárbaro común y corriente tiene la capacidad de diferenciarnos? Para ellos, veinte caballeros cayeron del cielo, eso es todo lo que saben. No hay forma de que estén al tanto de los tratos secretos entre líderes que se llevan a cabo en la oscuridad. Así que lo único que pueden hacer es, atacar. Dale se volvió y se enfrentó a los soldados en la pared. Atención. Nuestros hermanos y hermanas han regresado con refuerzos. Han decidido sacrificarse por nuestro bien. Mira aquí, sus valientes pasos para garantizar nuestra supervivencia. No los dejemos caer. Traelos de vuelta con nosotros. Haga atrás a los bárbaros. Mátenlos a todos. Barra wa-a-a-a. Barra. Matarlos a todos. Haga atrás a los bárbaros. Mata a esos demonios. Barra carcajadas. Barra. Los soldados fueron repentinamente golpeados por una ola de adrenalina y energía, mientras tanto, Dale volvió a enfrentar el campo de batalla, llevándose la mano a la garganta ya que se sentía un poco dolorido después de gritar tanto. Me impresionaste, usar a esos traidores de esa manera, dijo el viejo caballero mientras miraba hacia abajo, viendo a los caballeros pelear con sus espadas, la energía explotando por todos lados. Claramente, estaban desesperados, pero no importaba lo que hicieran o dijeran, no había manera de salir de allí a menos que mataran todo a su paso. Esto aún no ha terminado, por ahora, hagamos nuestro mejor esfuerzo para mantener a esos muchachos con vida. ¿No es eso un problema? ¿Un problema? ¿Crees que cualquier hombre puede ser un problema después de sobrevivir a una pelea tan brutal? Incluso si regresan, no podrán ni moverse. Cuando llegue ese momento, pensaremos qué hacer con ellos. Ahora, concéntrate en la guerra, volveremos a casa después de esto. Punto punto punto. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo caballero vio esperanza. Tal vez efectivamente regresaría, no es que hubiera mucho a qué regresar y aunque estaría feliz de ver a su nieta por última vez. La batalla continuó y su acto final se apoderó del escenario. Barra sonido metálico. Barra barra silbido. Barra barra hirieta. Barra barra desmoronarse, barra la guerra ardía ante la fortaleza, y los soldados hicieron todo lo posible para proteger sus puertas, ahora maltratadas y rotas, pero aún no suficientemente fuertes como para evitar una invasión. El suelo estaba chamuscado, ardiendo con aceites incandescentes, las llamas se elevaban hacia los cielos, hinchando el sol y oscureciendo las nubes, el olor a carne quemada subía hasta el mar azul, era repugnante incluso estar junto a las paredes. Montones de cadáveres por todas partes, lo suficientemente altos como para cubrir una montaña, en este punto, los bárbaros comenzaron a usar los cuerpos de sus hermanos caídos para subir más alto, y los soldados poco podían hacer para evitar que lo hicieran, ya que sus medios para defenderse ya estaban llegando a su fin. Y los bárbaros lo sabían, así que siguieron adelante, impulsados por la ira de sus compatriotas caídos. Mientras tanto, a medida que pasaban los minutos, los caballeros en la planta baja lucharon valientemente, sus gritos ya habían cesado hace mucho y ahora se habían unido para sobrevivir. Alrededor de la mitad de ellos ya habían muerto y el resto pronto caería. Solo necesitaban cometer un único error para ser invadidos, por lo que los bárbaros construyeron una línea a su alrededor, impidiéndoles alejarse demasiado de su lugar. Esto fue perfecto para Dale, ya que temía que los caballeros tomaran represalias y atravesaran las puertas. Ya estaba al límite cuando vio a varios bárbaros fuertes usar Prime Force para intentar romper sus defensas, hizo todo lo que estuvo a su alcance para tratar de detenerlos, dándole suficiente tiempo para durar tanto tiempo. Los caballeros intentaron llamar a los bárbaros, decirles que no estaban allí para ayudar, pero nadie sabía hablar su idioma, e incluso si lo hicieran, los bárbaros no solo se reirían y despreciarían de ellos, sino que era demasiado. Ya tarde y ya habían derramado su sangre, no había reconciliación por este hecho. Punto punto punto. Dale miró a los soldados. El implacable ataque de los bárbaros comenzó a pasar factura a su resistencia. Los defensores se cansaron y su número disminuyó minuto a minuto, pero se negaron a abandonar su puesto, algo digno de respeto. Mientras tanto, los bárbaros no mostraron signos de desaceleración, su pura fuerza de voluntad los impulsó hacia adelante. En cuanto a cada bárbaro asesinado, otro se levantaba para ocupar su puesto, uno con mucha mayor energía y motivación que el anterior. Incluso rotando tres grupos de soldados, ¿todavía no es suficiente para hacer frente? Miró el campo de batalla con expresión pesada. Es la hora y... Dale dejó su puesto y se dirigió hacia el lado donde se encontraba una torre. Encontró una mesa con varios documentos y armas dentro, pero en su lugar agarró un arco y una flecha. Con cuidadosa artesanía, ató un pequeño cilindro de madera alrededor de la punta de una flecha, asegurándose de que no se cayera antes de subir a la cima de la torre y contemplar el campo de batalla frente a él. Barra Jalari. Al encontrar su objetivo, apuntó su flecha hacia lo alto, acumulando energía alrededor de su punta. Nunca había hecho esto antes, lo vi, lo experimenté en los recuerdos de Maltur. Con suerte, funciona. De lo contrario, sería bastante embarazoso. Barra liberar. Barra. Barra Shosh. Barra. La flecha voló hacia los cielos sobre el ejército en marcha, atravesando las nupes de humo antes de golpear el suelo a sólo unos pasos del comandante bárbaro. Desde su vista desde lo alto, Dale observó como una de las personas a su lado se bajaba de su montura y agarraba la flecha antes de presentársela al comandante. Pareció considerar el objeto momentáneamente antes de moverse hacia un lado, agarrando un gran cuerno atado al costado de su hermosa y opresiva montura. Barra explotari. Barra horn. Barra. Un sonido poderoso resonó por todos los campos, sacudiendo el pecho de todos mientras detenía el campo de batalla por completo y de repente. Barra retiro. Barra. Los bárbaros gritaron una palabra extraña en su idioma antes de darse la vuelta y regresar en orden. Pero cuando los soldados intentaron atacarlos, Dale les ordenó cesar el fuego y recuperarse. Lo mejor era que volvieran a su condición original en caso de que volvieran a surgir problemas. La fortaleza también necesitaba urgentemente reparaciones, especialmente sus puertas. Barra. Paso. Paso. Y en ese momento, el viejo caballero apareció ante él y tenía una mirada de conocimiento en sus ojos, como si supiera lo que Dale acababa de hacer. Barra. Para sentir Barra. Dale le hizo un gesto con la cabeza y el anciano dejó escapar un suspiro de alivio. Fue débil pero honesto. La guerra había terminado por ahora, pero quedaría por ver si las cosas seguirían como estaban. —¿Y? ¿Tiene un plan? —preguntó el viejo caballero mientras caminaban por el campo de batalla. Los cuerpos que los rodeaban no parecían molestar a la vieja alma. En cambio, se concentró en no tropezarse, ya que estaban en todas partes. Sí, hablo. Por lo que sabemos, esto podría ser una trampa. Es absurdo cargar en territorio enemigo de esa manera. La voz del anciano estaba llena de preocupación, pero había poco miedo. Es un miedo tan antiguo como el tiempo mismo, pero necesito tomar una postura. Alguien lo ha hecho. Si no lo hago, no nos tomarán en serio. Incluso pueden ser insultados. Dale añadió en un tono tranquilo y sereno. Por el bien de todos, debo dar un paso al frente y poner fin a esta guerra. Sólo entonces podremos considerar el resto. Dijo resueltamente. —Muy bien, puede que nuestro tiempo juntos haya sido corto, pero te has ganado algo de mi respeto, joven. Dijo con una ligera sonrisa mientras miraba ligeramente hacia abajo. Sobreviviremos a esto, así que no digas que es el último. Todavía tenemos que lidiar con esos caballeros que capturamos y tampoco podemos perder mucho tiempo aquí. ¿Quién sabe qué podrán hacer una vez que se recuperen? Oro, uno nunca puede ser demasiado cuidadoso, muy bien, llevemos esto hasta el final. Caminaron hacia la colina como dos poluelos que pisan la guarida de un tigre, audaz e ignorante, pero con muchas ganas de vivir. Y, lo que vino después fue un encuentro escalofriante. En lo alto de la colina, un grupo de veinte bárbaros distintivos esperaban su llegada. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, sosteniendo todo tipo de armamento mientras permanecían quietos en silencio y asombrados. Se mostraron emociones encontradas mientras observaban a sus recién llegados, preguntándose sobre muchas cosas y su coraje, su necedad, su valentía. Todo lo anterior y más allá era necesario para describir sus acciones y presentarse ante ellos. Barra paso y una vez que Dale llegó ante el bárbaro, un monstruo de hombre con una altura de alrededor de dos metros y medio, se quedó en silencio, levantando la cabeza para enfrentar al gigante, su mera presencia presionándolo. Un pensamiento divertido pasó por su mente al verlo, siento como si estuviera frente a Kudan otra vez, ¿es un antepasado de los Carcaban o algo así? Pero al final no dijo nada. Barra aumenta y en cambio, levantó un pequeño cuerno hacia el comandante y dijo, lo que deseo es poner fin a este derramamiento de sangre, nada más. El bárbaro miró el cuerno, la fuente de sus deseos, pero no alcanzó a agarrarlo, sino que dijo con una pronunciación un tanto entrecortada, mi pueblo necesita comida para sobrevivir al invierno. Te daré los granos necesarios para eso. ¿A qué precio? Preguntó el gigante, con voz pesada y ojos penetrantes. Sus palabras fueron breves pero significativas, ya que ambos eran hombres de palabras breves. Esta conversación avanzó rápidamente por las bases sin mucho esfuerzo. No es que fuera bueno saltarse tantos pasos, punto punto punto. Fue entonces cuando se suponía que Dale debía decir paz, pero algo en el fondo pensó lo contrario. Sabía que si decía algo mal, este bárbaro bajaría su hacha casi a su altura y lo cortaría como un leñador partiendo leña, entonces dijo lo que sentía que era correcto. La vida de aquellos que juegan con la nuestra. Dale declaró fríamente. MMM, barra mover y lucesible y melbárbaro levantó la mano y agarró la reliquia. Lo inspeccionó por un momento, sus ojos brillaban con una luz rojiza. Barra brillar y por un momento, la bocina también brilló, sorprendiendo a Dale. Al principio creyó que era un objeto ordinario, pero era un artefacto que reaccionó a Prime Origin. Solo había visto algo así con Tina durante sus clases. Su cuchillo, que usaba para tallar tantas cosas en su piel, era así. ¿Podría este cuerno poseer un principio similar en su confección? Barra doblar y el comandante bárbaro se dio la vuelta y alzó su cuerno hacia su ejército que esperaba en el lado opuesto de la colina. Barra aumentar. Barra levantó el cuerno en alto y brilló con una poderosa luz roja, hinchándola del sol, casi cegando los ojos de Dale y el viejo caballero. Barra ruar. Barra rugió con fuerza y sus soldados respondieron con el rugido mientras gritaban algo en una lengua que apenas podía reconocer. Sus voces estaban llenas de vitalidad, sacudiendo sus timpanos con su poder. Ellos, están dando la bienvenida al nacimiento de un nuevo monarca, su gobernante, el clan de los Curvo, la gran bestia. Dijo el viejo caballero ya que podía entender su idioma, aunque con gran dificultad. No ve la ligera. Urg, Dale hizo todo lo posible por mantener la compostura, pero le resultó difícil debido a la resonancia de sus voces. Barra doblar y una vez que las voces se calmaron, el bárbaro se volvió hacia Dale. Su expresión se relajó pero aún era cínica. Tu palabra, se ha cumplido. Así que yo cumpliré el mío. Mis soldados se retirarán según mi orden, pero queda un asunto por resolver. Miró los cuerpos en el campo de batalla y la oscuridad envolvió su visión por un momento, como nupes rojas en el cielo, tormentas rojas llenaron sus ojos, un fenómeno del que Dale era muy consciente. Algo que ocurría comúnmente en aquellos con inmensa vitalidad hasta el punto de no poder contenerlo bien. A pesar de sus poderes, nunca sufrió esto, ya que recibió el entrenamiento adecuado y la mejora de su nave para acomodar sus poderes. Esta deuda de sangre, debe ser pagada. Dijo mientras alcanzaba su montura, un enorme lagarto que tenía un extraño parecido con un dragón. Este era un curvo, la imagen de este nuevo plan. Como gobernante, debo satisfacer las necesidades de quienes están debajo de mí y conducirlos a la prosperidad. Has demostrado ser un comandante mientras llevas a tus guerreros a la victoria, pero aún tienes que ser un guerrero. Mi pueblo pide sangre, en compensación por la que se ha derramado. Punto punto punto. A Dale no le gustaba hacia dónde iba eso, según nuestras tradiciones, representarás a tu pueblo y te enfrentarás a mí en combate. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Tanto Dale como el viejo caballero inmediatamente se estremecieron al escuchar esas palabras. Se acabó. Apóstrofo. Dale pensó mientras un millón de pensamientos pasaban por su cabeza. En este momento, apenas tengo las estadísticas de una persona común y corriente. Incluso si me esfuerzo hasta el límite, este hombre probablemente no sea más débil que Kudan, tal vez un poco más débil ya que es considerablemente más pequeño que él. Lo que los diferencia sería cuán competente es cada uno en sus respectivas técnicas y la calidad de sus artefactos. No hay manera de cerrar esta brecha, si tuviera mi visión, habría una posibilidad, pero sería como tener una 9 milímetros cargada con una sola bala frente al León Hércules. Las probabilidades no son tan grandes cuando hay una brecha de cientos de niveles entre nosotros. Justo cuando Dale pensó en cómo desperdició este recuerdo, el gobernante bárbaro dijo. No temas. Soy benévolo y gobernaré de manera justa, seas un dólar exclamación de cierre arroba 6 o no. Esta será la primera apuesta en práctica de mi visión. Dijo profundamente mientras miraba a Dale. Y exclamación de cierre y circunflejo exclamación de cierre arroba por ciento. Se volvió para mirar a un guerrero de unos 2,3 metros de altura, otro gigante, pero menos que un monstruo en comparación con el gobernante. Te enfrentarás a mi representante, un guerrero que lleva mi nombre, mi sangre y mis parientes, esquisee que revengar. Emerge victorioso y mi ejército se retirará a las llanuras interminables después de que cumplas tu parte. Escucharemos y respetaremos tus palabras como alguien que nos enfrentó en la batalla y sobrevivió. Si pierdes, tu vida volverá a los susurros, y seguiremos adelante y tomaremos la fortaleza. Tus palabras me han marcado profundamente, y tienes razón al creer que sumergirse en las llanuras del más allá es una tontería, así que nos detendremos allí y rebajaremos nuestra situación. Dijo mientras mencionaba la carta de Dale. Punto punto punto. No es que ninguna de sus palabras importara si perdiera, todos morirían de todos modos. Muy bien. Dijo Dale mientras daba un paso adelante. Bien. El comandante no dijo nada más. En cambio, simplemente regresó a su montura, sentándose sobre ella tranquilamente mientras observaba cómo pronto golpeaba su hacha en el suelo frente a él, desafiando a Dale a un duelo. No sabía hablar su idioma, así que simplemente grunó, con el significado en sus ojos. Ayúdame a quitarme la armadura. Dale dijo mientras se volvía hacia el viejo caballero. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Rápido, antes de que pierdan la compostura. Punto punto punto. El anciano lo ayudó a quitarse la placa del pecho y lo dejó con su ropa anterior. Esto pareció complacer a algunos de los bárbaros, quienes ahora finalmente pudieron ver el rostro de Dale. Ahora, con sólo su espada en mano, tenía que vencer a este monstruo de hombre y al mismo tiempo, tratar de evitar matarlo en el proceso. Si los bárbaros tenían un rito de deuda de sangre, entonces, si mataba al niño, incurriría en uno con su líder? Eso no podría suceder bajo ninguna circunstancia. Barra a aumentar y levantó su espada, casi una daga comparada con el tamaño del hombre, y se preparó para su último enfrentamiento en el recuerdo. Buena suerte, chico. Punto punto punto. Según mis palabras, este duelo determinará el final de este enfrentamiento, e independientemente del resultado, ambos guerreros serán recordados con elogios, ya que su valentía es un elemento básico para todos. Dijo el comandante profunda y lentamente antes de repetir sus palabras en su lengua materna. Punto punto punto. En la fortaleza y al pie de la colina, soldados de ambos bandos observaron cómo la batalla estaba a punto de comenzar. Y exclamación de cierre arroba circunflejo. El hombre, alguien que Dale estimaba que tendría poco más de veinte años, dijo algo que no podía entender, pero aunque no podía entenderlo, sabía lo que estaba diciendo. Su nombre. Baltasar. Dale dijo mientras levantaba su espada en alto. El nombre no tenía ningún significado ya que, esta vez, Dale no sintió que le viniera una palabra a la mente. No sabía quién era y tuvo que improvisar. El nombre bíblico fue lo primero que le vino a la mente mientras observaba su entorno. Punto punto punto. Barra mover y con un simple gesto con la mano, el rey bárbaro dio inicio al duelo. Barra rugido. Barra barra estrellarse. Barra revengar cubrió la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos, todo su cuerpo rebosaba poder. Cuando Dale reaccionó, su hacha ya estaba apuntando a su cuello. Barra sonido metálico. Barra en ese momento sucedió algo increíble. El cuerpo de Dale explotó con una luz dorada y el hacha fue revocada por una barrera dorada. Barra paso. Barra barra grieta. Barra 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 oblicua. Barra no dudó en absoluto, lanzando un singular golpe horizontal al estómago del niño, enviándolo volando de regreso hacia su padre y sus guerreros. Punto punto punto. No se despertó después, pero sus gemidos demostraron que todavía estaba vivo, aunque apenas. Para un hombre de tal vitalidad, la mayoría de las lesiones podrían curarse siempre que recibieran atención médica y descanso adecuados. Barra gota. Barra mientras tanto, Dale cayó de rodillas, agarrando su espada mientras respiraba con dificultad. Esta técnica fue algo que vio al final de la vida de Maltur, algo que hizo y convirtió en técnica años antes de su muerte natural. Una técnica similar a la explosión de Aura, explotó su energía con un poder inconmensurable, dándole poder momentáneamente, si pudiera canalizar la fuerza en alguna parte, y pudiera resistirla. Era más complejo de lo que parecía. De lo contrario, a Maltur el conquistador no le habría llevado toda su vida idearlo. Barra tos. Barra era evidente, mientras sangraba y tosía sangre en el suelo, que no se encontraba nada bien. Circunflejo exclamación de cierre arroba por 108. El comandante dijo algo en un tono neutral pero poderoso, y los bárbaros a su alrededor repitieron las palabras como un coro. Algunos de ellos se acercaron al niño inconsciente, atendiéndolo. Mientras tanto, el rey recién coronado se volvió hacia Dale y proclamó. Para ser una semilla joven, contienes bastante poder. Un día te convertirás en un gran árbol mientras persistas en tu camino. —La deuda de sangre ha sido absuelta según mi palabra. Aquellos que la perseguirán no serán reconocidos por mí. Son tuyos para tratar solos. Adiós, joven guerrero Baltasar. Dijo mientras agitaba su montura para darse la vuelta, sus soldados pronto hicieron lo mismo, dejándolos atrás con sus pensamientos, asombro, inquietud, alivio y mucho más en sus mentes. —Niño. ¿Estás bien? Preguntó el anciano mientras se acercaba a Dale, mostrando cierta preocupación genuina por una vez. Estoy, tos, bien. Solo, solo necesito acostarme y olvidar que esto sucedió, Aruk. Por unas cuantas noches. Genial, haz precisamente eso. Te ayudaré a levantarte, volvamos a casa. Ganamos. Dijo mientras sonreía por primera vez. Timbre con el sol alto sobre sus cabezas, la notificación del sistema sonó en sus oídos, dándole una mayor sensación de alivio y logro ya que sentía débiles en las piernas. Finalmente había terminado con este recuerdo infernal. Timbre. Ante el Mar Rojo, nació un hombre nuevo, bajo la mirada de miles, salió victorioso, y con él, el deseo de crecer más allá de todo lo que nadie había visto jamás. Para crecer, liderará a su pueblo en una insurgencia contra aquellos que los usaron, conquistará las tierras en su nombre ya que él y todos los demás estaban demasiado cansados de estar bajo sus manos tiránicas para que algún día todos puedan vivir con la barriga llena y sin miedo. Como antes, una serie de notificaciones sonaron en sus oídos mientras se manifestaban ante sus ojos. Este fue el comienzo del cuento de Baltasar, ¿a dónde llevaría? Dale estaba emocionado de descubrirlo. ¿Cuánto influyeron sus acciones y su yo en la vida de un don nadie? ¿Lo llevaría a la grandeza tal como alguna vez la alcanzó Maltur, o lo llevaría al sufrimiento y la mediocridad? Independientemente de su final, Dale estaría allí para presenciarlo todo. Se ha escrito un nuevo futuro. Un nuevo destino se está inscribiendo en las estrellas. Brillan aceptando el nacimiento de una nueva historia, de traición, crecimiento, camaradería, guerras, conquista y honor. Su final sería de un puño dorado, un prestigio plateado. Fue lo que declararon, en lo alto de las constelaciones. El mundo empezó a girar y girar, la visión de Dale de repente comenzó a girar en espiral, y como antes, no, peor que antes, mientras estaba herido, Dale sintió unas náuseas inmensas. Estaba siendo absorbido en algún lugar de su historia, la vida que Baltasar podría haber logrado en un pasado que ya terminó. Se canta una nueva historia, presencia al nacimiento y tal vez fue intencional desde el principio, antes de que Dale tuviera la oportunidad de escuchar el resto de las notificaciones, el vórtice lo alejó de este momento, arrojándolo a una espiral caótica de recuerdos y experiencias. ¿Cómo debería llamar a este espacio? ¿Un pozo de memoria? ¿El núcleo de esta simulación? ¿Quién fue capaz de crear y orquestar un sistema tan innecesariamente complejo? Barra destello. Barra barra destello. Barra interrogación de cierre exclamación de cierre. Era imposible prepararse para esta experiencia surrealista. Como antes, su mente estaba llena y asaltada con momentos y experiencias de la vida de Baltasar. Lo que pasó después de defender la fortaleza, como convenció al señor para que enviara suministros a los bárbaros, como entrenó después, su marcha de la muerte hacia los nobles que conspiraron con su caída, y sus sucesivas decapitaciones y no eran sólo meros recuerdos. Eran sus recuerdos y experiencias. Sintió en su piel cómo Baltasar entrenaba durante tres semanas, día tras noche, tras la invasión bárbara y el consiguiente desarrollo de una técnica, al verlo en acción, tienen un título, Baltasar del puño de oro. Era como si su mente hubiera sido liberada. Seguía recordando los recuerdos de las deudas de su mente. Se sentía como si él hubiera estado allí, hubiera hecho esas cosas, que él fuera el llamado puño dorado. Se vio a sí mismo de pie en lo alto de una fortaleza reformada y reestructurada, contemplando la colina donde un día miles de personas perdieron la vida, ahora limpia y pacífica. Era como si nada hubiera pasado allí. Se vio a sí mismo sentado en la punta de una montaña, reflexionando sobre algo de gran importancia, sólo para finalmente darse cuenta y regresar, habiendo logrado una nueva comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Se vio reuniendo soldados ante la noticia de una gran catástrofe. Fue luego tomó la decisión de su vida, conduciendo a sus soldados fuera de la fortaleza y declarando su independencia. Este fue el comienzo de la insurrección de Baltasar y su lucha contra el mundo por los males que los obligaron a pasar. Dale fue testigo de todo. Los entendió a todos. No hubo más respuestas, todos esos años de preparativos y imaginando a un hombre de gran poder y ahora lo había superado, no había nada para él a cambio, era hora de defenderse, sabía que era hora. Entonces, un hombre caminaba sol o al borde de un gran precipicio, llevaba una pieza de armadura de placas excepcionalmente decorada, junto con una espada larga colgando de su espalda. Extendió la mano hacia el borde y se sentó, contemplando el mundo más allá, miró las nupes que pasaban, aparentemente viendo su propia vida reflejada en ellas. Con pocas reacciones, se quitó el casco, revelando a un hombre anciano pero aún sano. Había algunas cicatrices leves en su rostro, este no era sólo un anciano, era uno que había pasado por muchas experiencias de vida o muerte. Este era Baltasar, el hombre que luchó contra un imperio por su gente, el hombre que se confabuló con los bárbaros porque vio a la humanidad que otros no podían percibir en ellos. Él fue quien buscó la fuerza. Él fue quien redefinió su significado y llegó a lo que muchos llamarían el final del camino. Pero aquí estaba él, y fue ahora que él, me di cuenta de que el final del camino no era una simple parada sino una caída hacia un mundo más grande y más amplio. El final del camino no era un final en absoluto, era simplemente el final del camino en este mundo, esto era lo mucho que este mundo podía llevarme, de aquí en adelante, mi camino se encontraba más allá de sus terrenos, en una tierra mucho más allá. Lo que otros podrían concebir y percibir, para su pueblo, sería recordado por sus acciones y esfuerzos. Desde ser un don nadie hasta ahora, su vida había sido sin arrepentimientos. Parado aquí, en el fin del mundo y al final del viaje, Baltasar dio un paso adelante. Barra brillar, barra su cuerpo brillaba con una luz dorada cuando la armadura alrededor de su cuerpo se hizo añicos, convirtiéndose en fragmentos relucientes en el viento. Como un fénix, voló hacia las nubes, desapareciendo, dejando atrás sus mitos y fábulas, dando un paso hacia el más allá. Timbre novela ligera. Tu tiempo ha llegado a su fin, y el recuerdo de Baltasar del cuerpo dorado ha llegado a su fin. Mientras Dale reflexionaba sobre sus propias elecciones, el viento en sus oídos y el aire en sus pulmones, el sonido de una campana lo alejó de las brillantes luces doradas, lo que lo hizo jadear profundamente al sentir que su corazón latía con fuerza vigorosa. Mientras tanto, el sistema comenzó su narración, pero como antes, le costaba prestar atención a sus palabras. Dame algo de tiempo para respirar y griega. Cálmate. Pensó con frustración y dolor mientras levantaba la cabeza para mirar las ventanas azules. Timbre. Un recluta sin nombre obligado a ser alguien que no era llegó a ser mucho más grande de lo que jamás podría ser, la fábula de una herramienta que se convirtió en un monarca de la nobleza, un dios del pueblo. Aquel que entendió los dolores de las guerras y los sacrificios de la gente común buscó crear un mundo sin ellos, un mundo donde las naciones no obligaran a sus pueblos a luchar en conflictos en los que no se habían adherido. Brutal pero paciente, despiadado pero indulgente, un comandante a los ojos del pueblo, amigo y compañero de aquellos a quienes dirigía, usurparía a los viejos reyes y establecería un nuevo régimen, uno donde los hombres no gobernaran por sangre sino donde elegido para estar allí por el mérito y las voces del pueblo. De tu mano ha nacido el cuento de Baltasar, aquel cuyo cuerpo arde más que el sol. El primero en contemplar el mar de nubes, Baltasar no se adhirió a un segundo nombre porque creía que uno debía demostrar ser noble y no nacer así. La historia de un hombre que deseaba la paz en medio de cien guerras, su historia está revestida de la hipocresía del hombre, pero era, al fin y al cabo, un cuento humano. Tras su partida, Baltasar del cuerpo dorado sería venerado durante siglos, recibiendo el nombre de Welmion y deificado por traer la paz a todas las tierras. El lugar de nacimiento y todos los mitos, este y el fin de la hijera. Cuando llegó al final del extenso registro, la mente de Ale comenzó a ralentizarse y el mundo que tenía delante se fracturó. Disipándose y oscureciéndose antes de desaparecer por completo. Luce Siblim de repente se vio de nuevo en su habitación, agarrándose la cabeza mientras respiraba rápidamente, respirando con gran dolor mientras su pecho entraba y salía rápidamente. Da, maldita sea, no no es también, uff, mierda otra vez, me duele la cabeza, maldita sea, mucho. Con el tiempo, el dolor disminuyó y apoyó la cabeza en la almohada, tratando de repasar lo que había aprendido hoy. Es lo mismo que antes, no recuerdo mucho. Aún así, hay muchas cosas que puedo recordar e inferir. La vida de Baltasar fue más corta que la de Maltur principalmente porque no murió de vejez y en cambio eligió ir más allá de los límites de su mundo en busca del final de su camino. Maltur se convirtió en gobernante porque deseaba ser mayor. Baltasar se distanció de ello en busca de fuerza e iluminación. Es posible que sus caminos hayan comenzado de manera similar. Guerras, conflictos, crecimiento, entrenamiento, etc., pero a medida que crecieron en poder, se separaron. Maltur eligió convertirse en el centro del mundo y crear una dinastía que duraría siglos. Mientras Baltasar presionó para que se erigiera algo así como un ministerio, para un mundo donde las personas capaces ascendieran a sus respectivas posiciones bajo la mirada del pueblo. Parece una forma rudimentaria de democracia, no quiere decir que sea mala, pero tampoco es mejor. Hay problemas con todas las formas de gobierno y, al final del día, siempre se reduce a sus gobernantes y a la gente que los rodea. De todos modos, sólo hay una cosa que quería repasar antes de sumergirme en el último recuerdo, que es, con diferencia, el más corto de todos. La memoria de Baltasar fue etiquetada como, de un guerrero antiguo, mientras tanto, la de Maltur fue etiquetada como, de un esclavo del Coliseo, y hay evidencia de que ambos sucedieron dentro del mismo mundo, simplemente debido a una sola línea de texto. En la historia de Maltur, se decía que el imperio que construyó provocaría el nacimiento de una nueva era. Desafortunadamente, no pude oír su nombre, pero no importa porque ahora sé el nombre del continente, o el Mion. Y de alguna manera, la gente le dio a Baltasar ese mismo nombre porque fue deificado como un dios, no puede ser una coincidencia. Podría ser simplemente un juego de palabras, la gente puede haberle dado a Baltasar el nombre del continente para simbolizar algo, no es como si no hubiera personas con esos apellidos en el mundo real? ¿Pero podría ser tan simple? ¿Y si la razón por la que el continente se llama o el Mion es por Baltasar? Podría tener sentido dado que es un guerrero antiguo, por lo tanto, alguien que existió en un pasado lejano. Sin embargo, si ese es el caso, significa que el recuerdo por el que pasé por primera vez ya sabía de su existencia, lo cual no tiene sentido dado que acabo de lograr esta posibilidad, a menos que... estaba destinado a ser desde el principio. Ya viajé atrás en el tiempo, o eso o experimenté eventos futuros y fui arrastrado de regreso al presente. Si yo puedo experimentarlo una vez, ¿por qué otros seres no pueden hacerlo? Y creo que sería ridículo que los responsables del sistema no lo supieran. Hay algunas otras posibilidades, como el hecho de que todo el tiempo, no estaba creando nuevos recuerdos, sino que me vi obligado a actuar de esa manera, llegando así a un final que en realidad es la realidad. Pero eso contradeciría las notificaciones que recibía al final de la historia de Maltur. La otra posibilidad sería que la historia pueda interpretarse de muchas maneras, y tal vez, bajo los ojos de los dioses, todas las posibilidades, sean nuevas o viejas, sean dignas de ser utilizadas para referirse al mismo evento en el tiempo. En cuanto a ellos, todo lo que sucedió y sucederá podría existir en un momento singular de tiempo y, por lo tanto, categorizarlo sería... ¿En qué estoy pensando? Dale se quedó aturdido por un momento antes de sacudir la cabeza, encontrando sus acciones tan ridículas. Estoy tratando de encontrarle sentido a este sistema nuevamente, ya me dije a mí mismo que es un esfuerzo sin esfuerzo. Sin embargo, al final del día, ¿da miedo pensar en ello? Barra gruñido, barra el estómago de... Dale gruñó, era hora de ir a buscar algo de comida. Hablando de eso, ¿qué hora era? Dale se levantó de la cama, estiró brazos y piernas mientras se acercaba a la ventana, abriéndola ligeramente para mirar el exterior. ¿Bostezo, de noche, no, el sol está a punto de salir? Murmuró mientras miraba el débil tinte azulado del cielo. ¿Han pasado algunos días, o han pasado algunas horas? Para comprobarlo rápidamente, Dale se movió hacia la derecha y sacó su reloj de bolsillo del cajón. Interesante, solo han pasado unas pocas horas. Me pregunto por qué es así, puedo entender lo que pasó al principio, pero, no importa. Esto es bueno para mí de todos modos. Quizás los dioses me estén dando una palmarita en la espalda. Él sonrió, sintiéndose genial. Cuanto menos tiempo perdiera, mejor. Para mantener el impulso, Dale fue al baño a hacer sus necesidades antes de regresar a la cama. Tenía un poco de hambre, pero sería mejor dejarlo para más tarde. Había llegado el momento de su último recuerdo. Uno que solo duraría un poco de tiempo. Muy pronto, la mente de Dale abandonó su cuerpo y se dirigió a algún lugar muy, muy lejano. Barra abierto. Barra Dale abrió los ojos para ver un techo de manera muy parecido al de su habitación. Una habitación sencilla y sin mucho espacio, una morada humilde pero decente para cualquiera. Al ver esto, no perdió el tiempo. Inmediatamente estiró su cuerpo, sin sentirse presionado a moverse, sabiendo muy bien que no había manera de cambiar el final de este recuerdo. De todos modos, después de cambiarse el pijama, salió de su casa y se despidió de sus padres en esta vida. No era agradable hacerlo, pero aún así lo hizo, por respeto a la persona que poseía. Por respeto a todos los que pasaron. Mientras que los otros dos recuerdos comenzaron en medio del derramamiento de sangre y el caos, el sol brillaba aquí y el cielo era de un azul puro. Una hermosa aldea construida a lo largo de unas cuantas colinas era tranquila y normal. Aquí no pasó nada, ni era necesario. Esta no era más que una morada sencilla para personas sencillas que hacían lo mejor y más desafiantes para vivir sus vidas. Hacer crecer a sus policías, cuidar a sus animales de granja, socializar con sus amigos, vender sus excedentes a los comerciantes que pasan, no formaban parte de ningún cuento, la gente común, del tipo que se quedaría boquiabierto ante noticias de tierras lejanas, los que se sometieron a las reglas de los demás, ¿no es que hubiera nada malo en ello? Dale se dirigió a una montaña cercana, la más alta de todas. Sería el lugar perfecto para terminar esta historia, de una vez por todas. En el camino, saludó a todos los que se cruzó y ellos le devolvieron el saludo. Buenas personas eran, sin darse cuenta de lo que estaba por suceder. En poco tiempo llegó a la montaña, y después de rodearla un poco, comenzó a subir por un sendero en el bosque, llegando a la cima en una hora. Uf, uf, el acondicionamiento físico de este cuerpo es, fantástico. Dale dijo entre jadeos mientras se sentaba en una roca cerca del borde de la montaña. Allí miró el horizonte lejano, el amlet a sus pies y las sombras de otro villaje a lo lejos. Punto punto punto. Dale no tenía ningún pensamiento en absoluto, no había nada en qué pensar, en primer lugar, este era un recuerdo relativamente sencillo, y si había algún tipo de secreto aquí, Dale no podía decirlo. En cambio, miró la belleza de la naturaleza ante él, presenciando y disfrutando sus momentos finales antes de que todo se detuviera. Barra silencio, barra comenzó con los pájaros y los insectos, de repente se quedaron en silencio, barra shua a shua a shua. Barra bandadas y bandadas de pájaros surcaban los cielos, volando desesperados, huyendo de algo, barra brillar, barra barra temblar, barra. Entonces, una poderosa luz se elevó desde el oeste, tan poderosa como el propio sol, seguida de temblores que sacudieron la tierra, provocando que la gente entrara en pánico. Punto punto punto. Dale, sin embargo, permaneció concentrado, sin apartar la mirada del extraño fenómeno. En su primer intento perdió demasiado tiempo allí abajo, y cuando todo terminó, apenas presenció nada ya que no estaba en el lugar correcto. No sería lo mismo ahora. Barra grieta, barra. Entonces el cielo empezó a dividirse y una oscuridad que lo abarcaba todo emergió del otro lado, hinchando los cielos, dispersando las nupes blancas y amenazando con devorar al mundo entero. Punto punto punto. Está aquí, el fin de este mundo. Así es, esta no fue una historia de gloria, fue una de desesperación y dolor. El fin de la vida, de la destrucción y la locura, esto fue, el fin del mundo. Si los dos primeros recuerdos fueran historias de crecimiento, aventuras, sangre y sudor. Esta fue una historia de aceptación, aceptar que tus días están contados y que ni siquiera los dioses pueden ayudarte. Dale miró a lo lejos y, por un momento, fue testigo de lo que parecía ser una mano manifestada en la oscuridad. Interrogación de cierre exclamación de cierre, barra splat. Barra cuando lo hizo, sintió que su cuerpo se contraía y su corazón daba un vuelco. Sus ojos comenzaron a llorar lágrimas de sangre y vomitó sangre, manchando la pura hierba verde. Uf, no puedo parar ahora, realmente odio este recuerdo. ¿Qué es esa criatura? ¿Un monstruo abisal? ¿Algún tipo de entidad superior? ¿Un dios? Pensó mientras intentaba mantener la vista fija en ello. Aunque sentía que estaba a punto de morir, Dale no dejó de mirarlo, haciendo todo lo posible por entenderlo y comprenderlo, ya que tal vez algún día se vería obligado a enfrentar algo similar. No ve la ligera. Azimuth estaba en medio de una época de conflicto, su final puede ser nada menos que éste, una batalla que él ni nadie más podrá evitar. Al igual que Zenith, una guerra que involucrará la voluntad de los mismísimos dioses. Barra crepitar. Barra un rayo atravesó los cielos, cayó y asoló la tierra mientras la destrucción comenzaba a extenderse. Barra adherirse. Barra cadenas doradas se materializaron alrededor del brazo, haciendo todo lo posible por mantenerlo a raya, pero sólo ganaron unos segundos cuando el brazo se movió. ¿Qué es eso? Era difícil decir qué estaba pasando ya que estaba muy lejos de su fuente, pero parecía haber algo cerca del brazo, alguien y un héroe, tratando de evitar el fin del mundo. Sí, así es, es por eso que esta es la memoria de un espectador, alguien que fue testigo de algo, incapaz de intervenir, sin idea de opinar. Dale sólo pudo presenciar con horror cómo la luz del héroe se enfrentaba a la oscuridad. Era como una luciérnaga en la oscuridad, ¿cómo puede dispersarlo todo? ¿Dónde están los dioses? ¿Están viendo cómo se desarrolla esto, su gente, creyentes, apóstoles, mueren? Dale murmuró al ver al héroe ser frustrado por la mano. Muy pronto, tocó el suelo. Barra desmoronarse. Barra el continente comenzó a temblar y se formaron enormes fisuras con la mano en el centro. Por un momento, Dale vio la sombra de una entidad emerger desde dentro de la grieta en el cielo, y por una fracción de segundo, sus miradas se encontraron. Barra estallido. Barra al momento siguiente, la cabeza de Dale explotó en una docena de trozos de carne, así, el recuerdo del espectador llegó a su fin. Pero la destrucción no terminó ya que el ser divino continuó con su alboroto. Mientras la gente huía con miedo y desesperación, las madres cargando a sus hijos, los hombres protegiendo a sus esposas, desde arriba y desde abajo, sus emociones eran todas iguales, sin importar el nacimiento, sin importar el pedigree, en tiempos de desesperación, todos eran humanos. Barra caos. Barra no hubo salvación, ni luz, ni redención, nada. La bestia de la destrucción abrió su boca y las almas de los seres que mató fueron devoradas, siendo enviadas al tormento eterno dentro de su vientre. También intentó devorar el de Dale, pero algo extraño sucedió cuando lo hizo, una luz dorada cayó del cielo, sacando su alma de sus garras y aturdiendo a la criatura momentáneamente. Miró hacia arriba, mirando hacia donde el alma de Dale y la luz desaparecieron. Barra mientras tanto, barra barra temblar, barra testos observó con horror como el archidiablo caminaba hacia el muro, temblando sobre los cuerpos de miles mientras avanzaba lentamente. Sin embargo, a pesar de su lento movimiento, con cada zancada cubrió decenas de metros, haciéndose más y más grande a medida que los alcanzaba. Barra agitar, barra punto punto punto. Sin saberlo, testos comenzó a temblar mientras sostenía su espada, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Desafortunadamente, no era lo suficientemente fuerte. El comandante vio eso, pero no le ofreció palabras de consuelo ni acción para ayudar al niño. Sabía que la mejor manera de superar sus miedos era enfrentarlos de cabeza. Pero para que eso funcionara, tenía que darle algo a que aferrarse, un ancla de fe para que su mente no se desmoronara. Están enviando a sus grandes bateadores. El comandante sabía que la pelea estaba llegando a su clímax. Ahora, el archidiablo, más tarde su líder. Barra Shua. Barra. Cuando vio a Treant moverse por el campo de batalla, un grupo de personas aterrizó cerca de él y testos, maltratados y algo magullados, poseían un aura indistinguible. Era evidente quiénes eran, eran los generales debajo del comandante, los jefes de división del cuerpo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que testos vio a tantos reunidos en un solo lugar, no lo recordaba? ¿Están todos aquí, en una sola pieza, me pregunto? Dijo el comandante con un ligero chiste sin quitar los ojos del diablo. Si estás bromeando, entonces las cosas deben ser realmente espantosas. Dijo la mujer de antes mientras movía su cabello, tratando de limpiarlo un poco. Welxa tiene razón. Parece que esta vez no hay forma de escapar, tendremos que dejar ese tiempo libre para nuestra próxima vida, comandante. Un hombre corpulento habló a un lado mientras se reía entre dientes. Mientras decía eso, miró a testos, mientras intentaba mantenerse erguido ante el monstruo que se acercaba, y por un momento, se rió entre dientes, dejando al niño enfrentar a la bestia solo. Tendremos tiempo para eso Ferdinand, las cosas no están tan mal todavía. Esta es probablemente la peor invasión que hemos tenido desde el establecimiento del cuerpo, aunque no es, ni de lejos, nuestra batalla más dura. Así es, normalmente somos nosotros los que vamos tras los problemas. Ferdinand dijo con una sonrisa mientras acariciaba su armadura de pecho. ¿Cuál es el plan? Alguien más habló mientras miraban a lo lejos. Debido a la voz, era difícil decir si era un hombre o una mujer, y debido a que estaban vestidos con una túnica oscura, se volvió aún más difícil determinar su género. Usaremos el cañón, lo dispararemos de una vez y ganaremos algo de tiempo. Respondió el comandante mientras colocaba sus brazos detrás de su espalda. Si usamos el cañón, no habrá otro disparo durante el resto del día, no con nuestras líneas de suministro tan desordenadas. Dijo Ferdinand mientras se giraba para mirar a los soldados en la pared. Lo sé, pero si no ahora, entonces nunca. Está claro que el enemigo quiere ponernos a prueba y gastar nuestros recursos. El cañón está diseñado para este tipo de circunstancias, si no lo usamos ahora, es posible que no tengamos la oportunidad. Para usarlo más tarde. Tienes tus órdenes, derriba esa cosa. Entendido. Respondieron los comandantes de división al unísono. Barra Shua. Barra Linzibel. Todos corrieron en diferentes direcciones para ejecutar sus órdenes. Punto punto punto. Esto los dejó a los dos solos nuevamente, sin embargo, después de reunir gran parte de su coraje, Testros decidió hablar. Algo que estuvo reprimiendo durante mucho tiempo, un miedo que tenía que ver correctamente, ahora o nunca. Comandante. Barra Fuego. Barra Con un destello cegador, un rayo colosal de energía pura, una fuerza de la naturaleza por derecho propio, atravesó el campo de batalla. Su camino, un rastro de asombro y destrucción, estuvo marcado por los restos crepitantes de su poder y aire ionizado, dejando a todos los que lo presenciaron atónitos y desconcertados. Fue un momento de gloria para el cuerpo y de desesperación para sus enemigos, como un oráculo divino de los cielos, presagiaba el principio del fin. Gloria al cuerpo del sur. Los soldados gritaron al unísono, ya sea en sus mentes, corazones o en voz alta. Una maravilla devastadora de la ingeniería mágica, una máquina diseñada para la aniquilación y destrucción total de cualquier cosa sobre la que caiga. No era un arma ordinaria, sino una fuerza de destrucción devastadora. Conocido simplemente como el cañón, ya que no se necesitaban nombres ornamentales, era el epítome de su arsenal, capaz de borrar un solo objetivo con una precisión y un poder incomparables. Era un arma de último recurso, una rareza en su uso. Pero cuando lo fue, nunca decayó en su misión de traer destrucción a su enemigo, y unas pocas docenas de hectáreas de tierra, sin embargo, eso no era más que un mero detalle, e incluso entonces, en medio de un campo de batalla decadente y desprovisto de vida, nada cambiaría si una montaña desapareciera o dos. Barra atravesar. Barra el disparo del cañón fue testimonio de su poder. Atravesó el colosal cuerpo del gran Ent, el gran miedo y la cicatriz emocional de testros que plagaron su mente durante décadas, no era más que papel, dejando un enorme agujero por el que un acorazado podría pasar fácilmente. Barra crujido, crujido, barra como los ecos de un árbol y cayendo, el Ent lentamente cayó sobre los ejércitos de demonios que marchaban, aniquilando a decenas de miles con su caída. Las consecuencias fueron una escena de devastación total, con el Ent caído aplastando a decenas de miles de demonios bajo su peso y tamaño. Barra alegría. Barra. Mientras tanto, los soldados estallaron en una cacofonía de víctores y gritos, su entusiasmo y energía eran palpables. Fue otra gran victoria para el cuerpo, otro rotundo paso adelante en su exitosa resistencia. Abajo, dentro del campo de batalla, los demonios comenzaron a dispersarse, el aura del Ent era demasiado intensa para soportarla, casi tóxica, impidiéndoles vivir cerca de él. Esto hizo un agujero en su avance, causando que su impulso se rompiera mientras empujaban sus cuerpos uno contra el otro en un vano intento de evadir la presencia del archidiablo. Punto punto punto. El comandante, con los brazos firmemente detrás de la espalda, observó el caos que se desarrollaba con la mente llena de una infinidad de pensamientos. Estaba tratando de anticipar y comprender los movimientos de su enemigo, una tarea que llevó el peso de toda la batalla. Ya era hora de que apareciera él, el comandante del otro lado, la criatura que empujaba a estos demonios hacia ellos y probablemente la razón detrás de muchas de las oleadas que experimentaron en los últimos años y tal vez incluso décadas. Después de todo, siempre había sido así. Hace décadas, otro comandante enfrentó los mismos obstáculos, derrotando al líder del ejército contrario y logrando la paz por un tiempo. Los demonios ligeros de rangos superiores y suficiente inteligencia pueden obligar a los demonios de rango inferior a moverse, ya sea por autoridad o mera manipulación, como un humano que cambia el curso de una horda de búfalos asustando a su líder para que corran otra dirección. Pero por encima de eso, la única criatura que podía controlar inherentemente a los demonios eran los demonios, su mayor preocupación. Los demonios eran catástrofes encarnadas. Sus habilidades y formas suelen ser demasiado complejas para ser comprendidas y catalogadas, ya que la mayoría de las veces una nunca se parecería a la otra. En casos raros, los demonios podrían unirse para formar clanes y transmitir su línea de sangre. Esos fueron, con diferencia, los casos más peligrosos de su aparición. Para enfrentarse a un demonio solo o a un clan entero, no hay mucho en qué pensar. La mayor preocupación del comandante era definir a cuál de los dos se enfrentaba, y sobre todo, independientemente de cuál se enfrentara, debía entender las habilidades, objetivos y mentalidades de su enemigo. De lo contrario, todo terminaría en su derrota. Fue un ciclo continuo. Aparecía un demonio, controlaba a los demonios y marchaba por el archipiélago hundido, y cada uno tenía sus propios objetivos y motivaciones para hacerlo, a veces, los demonios hacían el viaje solos sin ningún motivo. Muchas veces el cuerpo ha intentado descubrir su fuente. ¿Por qué los demonios intentaban invadir este continente? ¿Era esa siquiera la palabra correcta a utilizar? Quizás no fue una invasión sino algo completamente distinto, pero nunca pudieron resolver las cosas, y tal vez nunca lo harían, sabía de su condición, de las tácticas de este demonio en particular. Si no fuera por un recluta discreto, las cosas podrían haber empeorado a estas alturas. Su ayuda fue invaluable para mantener el orden dentro del muro. Lo mismo que perdieron momentos después de que el ejército comenzara su invasión. Este demonio usó números para debilitarlos. Su paciencia que abarca décadas los agotó hasta este mismo momento, planeando exterminarlos rápidamente y sin mucha resistencia, sin importar las pérdidas de su lado. Él está viniendo. El comandante sintió un cambio en el aire, un movimiento inusual en el ejército de demonios. Como el mar partiéndose, los demonios abrieron paso, apresurándose mientras algo se acercaba lentamente a ellos. Barra Shua Shua. Barra Él no fue el único que sintió el cambio, ya que una docena de personas diferentes se apresuraron a ocupar su posición momentos después. Cestros reconoció a la mayoría de ellos, todos los comandantes de división y sus sucesores, junto con algunos individuos, y sólo pudo inferir quiénes pudieron haber sido. Antes de que todo se fuera al garete, un grupo de sacerdotes vestidos con ropas blancas y azules probablemente eran responsables del mantenimiento de la iglesia de Resco. En medio del caos de la guerra, todos huyeron del sur, dejando atrás su reliquia para mantener el sello de la iglesia. Por supuesto, tenía poco que decir mientras huía, incapaz de cambiar nada. Pero ahí fue donde terminaron sus similitudes, ya que si bien los sacerdotes podrían haber regresado para mantener el sello, no lo hicieron, dejando que Resco se degradara con el tiempo, en este punto, no era consciente de la verdad y de la presencia de Crubín debajo de la torre del mago, aunque probablemente no habría cambiado mucho. No ve la ligera. ¿Están todos aquí? Preguntó el comandante mientras mantenía su mirada en el demonio que se acercaba. Aparte de esa desagradable chica del mar, esa cabeza musculosa en primera línea y ese mago ególatra, todos están aquí, aunque no diría que están de una sola pieza. Respondió Wilksa mientras se burlaba, agitando su mano mientras la limpiaba de sangre. Confíe en ellos, puede que no sean los más confiables cuando se trata de interacciones sociales, pero todos son honestos y trabajadores. Volverán, estoy seguro. Ferdinand habló a un lado mientras miraba hacia otro lado, aunque había algo de vacilación en su tono. ¿Y cómo no podría ser así? Dado el tamaño de este ejército, ¿cómo se suponía que alguien iba a sobrevivir allí? Tal vez la división de la armada sobrevivió al alejarse, pero Testros no estaba seguro de si lograron sobrevivir, dado que nunca regresaron. Sabía que Sarcerato logró regresar, luchando profundamente dentro de las líneas enemigas, y finalmente regresó victorioso, aunque, ¿cómo logró evadir y sobrevivir a ese demon? No es algo que él supiera. Tal vez tuvieron suerte, o eso estaba dentro de los cálculos de Sarcerato en ese momento. Después de todo, era comandante de división. Por último, Crubin era un misterio para él, pero sabía que un comandante de división de tanta fama no huiría, no cuando su familia estaba detrás del muro. Entonces, hay poco más que decir. El comandante apuntó su espada hacia adelante y dijo, esta guerra está terminando. Su comandante siempre se acerca, demasiado confiado en su poder. Nuestra tarea es simple, quitarle la cabeza de los hombros. Todos deben tratar a este enemigo como su máxima prioridad, una bestia legendaria que supera incluso las leyendas del pasado. A partir de este momento, permito el uso de las catacumbas. Si no podemos matarlo hoy, lo sellaremos para siempre, tal como lo hicieron nuestros antepasados con sus enemigos. Para sellar a un demonio de tal poder, parece que los catacaboms requerirán algo de restauración, dijo la persona encapuchada mientras pensaba en el proceso. Podemos pensar en los detalles más tarde. Ve y prepárate, y cuando lo hagas, prepárate de nuevo. Ha sido un honor, soldados. Dijo el comandante mientras le daba la espalda a los soldados. Pero cuando lo hizo, barra destello. Barra interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre. El demonio desapareció del campo de batalla, reapareciendo ante ellos, su gran mano alcanzando la cabeza del comandante, barra huelga. Barra en ese momento, una docena de ataques pasaron volando por la cabeza de testros, alcanzando a la bestia simultáneamente. Barra doblar, barra mientras el humo se elevaba desde donde todo golpeó, el comandante se giró con calma. Él ya lo había predicho. Confió en sus soldados, y ellos le entregaron su fe, protegiéndolo de la emboscada. Al ponerse a sí mismo como cebo, incitaron al demonio a atacar primero. Ahora estaba dentro de su territorio. Barra grieta, barra barra armar, barra a la izquierda y a la derecha de los comandantes, se reunieron docenas de soldados de élite, formando una formación mientras cambiaban y canalizaban sus energías a través del entorno. Mientras tanto, los comandantes se prepararon para una dura pelea, y testros entendió que estaba metido en una mierda. Realmente no estaba destinado a estar aquí, en medio de todos ellos. Niño, rápido, para mí. Dijo uno de los sacerdotes mientras le hacía un gesto con la mano. Va a empezar pronto, no te apartes de nuestro lado. Punto punto punto. Testros reconoció su túnica, este hombre era el arzobispo a cargo de la iglesia juarquesiana en el territorio. Representó a la iglesia como la máxima autoridad dentro del país, en nombre y poder. Barra sonido metálico. Barra barra cantar, barra. Decenas de personas empezaron a cantar al unísono. Este fue el comienzo de la batalla final del cuerpo. Si un grupo de caballeros ordinarios pudiera despachar eficientemente a los demonios si estuvieran en formación, ¿qué pasa con la totalidad de los escalones superiores del ejército? En este momento, Testros estaba presenciando una batalla legendaria que ocurría una vez cada siglo, una guerra de potencias, monstruos de este mundo, así que mantuvo los ojos bien abiertos, pues su parte ya estaba hecha. Ahora, sólo le quedaba presenciar, el verdadero poder del cuerpo del sur.